Bueno, entonces, muy buenos días, buenas tardes ya. Vamos a ver lo que es medicina de urgencias y emergencias. La diferencia entre urgencia y emergencia es casi semántica entre los americanos y los europeos. Los americanos les gustan los ER, los emergency rooms, que hablan de que son cosas que emergen, o sea, cosas que aparecen. Y por otro lado tenemos los europeos que hablan de las cosas que urgen, por eso se llama urgencias. En general, técnicamente, prácticamente lo mismo, se utiliza casi indistintamente, sin embargo, tienen inicios diferentes. Una es una cosa que nace, que surge, y otra cosa es algo que urge, que es inmediato. Son diferentes, pero bueno, son son parte de la historia de la de la medicina que siempre están peleando por ese tipo de cuestiones. Perdón, partí al revés, ahora sí. Ah, bueno, Francisco Huerte, qué tal, muy buenas tardes. Ok, vamos a partir con la parte que creo que es eh el la piedra angular y con respecto a la emergencia y y y todas estas áreas eh pienso que la parte angular por la sencilla razón de que eh uno de las eh de los puntos más importantes con respecto a esta a esta área eh justamente eh es eh es saber cómo enfrentar una emergencia. Las emergencias, sobre todo en el paro cardiorrespiratorio, eh hay algunas cosas que no te permiten y algunas cosas que no te permiten es que tiempo para ir a verlo en en Facebook o en el computador, no te da porque en fondo tienes que actuar en el momento para evitar que el paciente fallezca. ¿Mm? Eh desde ya hace muchos muchos años de tiempo de el queridísimo Emanuel Rivers que fue el primero que ordenó esta cosa por el año ochenta y tanto por ahí un poco antes. Sí, un poco antes de hecho. Eh a causa de una historia bien bien trágica pero bonita al final acá donde él era el él es médico de emergencia y eh él es piloto también iba viajando con su familia, tuvo un accidente donde eh chocaron con el avión y eh al momento de llegar los equipos de emergencia se preocuparon de una hemorragia activa que tenía él que era de poca importancia y no se dan cuenta de las aceleraciones internas que tenía su familia y su familia murió. Su señora y sus dos hijos. Después de eso bueno el criador claramente devastado eh y comenzó a utilizar su eh su dolor en forma positiva y vio cómo hubiese sido la mejor forma para poder optimizar eh los recursos los recursos llámese tiempo personal equipamiento eh para salvar a la mayor cantidad de gente son porque solamente se saludó él que tenía una una hemorragia que la verdad no era importante. Entonces llegó eh a al famoso ABC que todos conocimos hace mucho tiempo ABC que lo han repetido hasta el cansancio en en moritos animados y cosas por el estilo y eh llegó a este cinco H cinco T que es famosísimo porque son las diez causas más frecuentes de paro carga respiratorio en seres vivos independiente si es animal o es humano. Y partimos con las hipovolemias, hipoxias, acidosis metabólica por aumento de hidrogeniones que son un aumento de protones eh hiper o hipocalemias o potasemias que es traducción al español eh al español de España y la hipotermia. Por tanto, las primeros cinco H hablan precisamente de hipovolemias, hipoxias. Eh importantísimo puesto que gran parte de las patologías que nosotros tenemos eh están dentro de ahí. O sea, un paciente, un paciente con una con una un parvo de dosis importante, con una gacho enteritis importante, eh cursan con hipovolemia que eventualmente si llega a un punto crítico, eventualmente puede llegar a la muerte. Igual que la hipoxia, patología respiratoria, patología obstructiva, por ejemplo, un paciente asmático, un paciente que se tragó una pelota y no puede respirar, son causas de eh que puede llegar a la muerte. Eh las hipocalemias y las hipercalemias son patologías que están muy asociadas a metabólicos a sí a sí mismo la acidosis y la hipotermia es un problema serio en algunas partes de Chile donde eh tienen muchos días bajo cero donde eh por eh inclemencia del tiempo un un paciente puede morir por hipotermia. En las cinco H tenemos otros. Y ahí en los otros tenemos el el primero y quizá uno de los más complicados de poder identificar son los comprimidos. Los comprimidos las las toxinas y las drogas en general son difíciles no porque la patología es el medicamento sea difícil, hay algunos que sí lo son, pero pero en general no es por eso, sino que es difícil hacer entender a la persona que intoxicó intencional o no intencionalmente a su mascota de que tienen que decir qué pasó. Y yo creo que, o sea, lamentablemente estamos aquí a distancia y estamos en prácticamente en un monólogo, pero es complejo, es complejo sacar la verdad en un paciente que, o sea, en un propietario que no quiere decirlo. Eh, aquí hay dos, dos formas de tomarlo. La primera forma es ser empático, empático que dice, oye, chuta, ¿qué te pasó? Oye, es terrible que te pasó tu perro. Sí. Oye, ¿qué estaban haciendo? Pucha, ¿qué pasó? No, es que estábamos a la fiesta y pucha, y y y y estamos medio cansados, ya, y y ¿qué pasó? No, es que pucha, de un momento a otro se loco, y y y de repente se desmayó, chuta, y y están y estaban tomando algo, y estaban tomando alguna alguna pastilla, de repente para el dolor de cabeza. Oh, mira, aquí estaban tomando una pastilla para estar un poquito más arriba. Ah, y ¿qué estaban ahí tomando? De ahí comenzáis a sacar un poco la verdad entre medio de de ser empático, extremadamente empático. Ojo, ser empático no implica eh ser permisoso. Ser empático implica que la idea es que tú le des confianza a la otra persona para que pueda decirte la verdad. Y es difícil eso, súper difícil. Porque la otra opción es que venga un gallo y tú le digas, uy, chuta, ¿qué te pasó? Oye, cuéntame, ¿qué estás haciendo? No sé, no, no está bien. Ah, y cuéntame, y ¿qué estaban haciendo? ¿Cuándo pasó esto? No, estábamos en la casa. Ya, y y y cuéntame, y cuándo le pasó esto a tu perrito y que, no sé, no, de repente lo vimos que estaba ahí tirado y no está ahí. Hay una actitud, muchas veces en personas que intencional o no intencionalmente eh hacen, tienen un error, que es tratar de generar una una armadura para evitar que le digan, usted es el culpable que su perro se murió. Eh, a veces eh la en la en enfrentamiento funciona. A veces no, y eso a veces cuando es un no, muchas veces empeora las cosas. Señor, dígame que que le dio a su perro, si no, si no, su perro se va a morir. Ah, usted me estaba amenizando que si no le digo, mi perro se va a morir, o sea, es en fondo, si no le digo la verdad, usted va a matar a mi perro. No, es que si no sé qué, no sé, si no sé qué le está pasando, malamente voy a poder salvarlo. Ah, entonces usted no sabe qué le pasó. No, no sé qué le pasó. Después de preguntar. Entonces aquí eh su inteligencia emocional es fundamental. Siempre en todos los equipos hay alguien que tiene un esa eh ese tacto mejor, ya utilícenlo en forma positiva. Eh, no todos los tienen y no se sientan frustrados porque no no todos y de repente hay hay personas que son muy conformes y dicen, oye, ¿qué le hiciste a tu perro, weón? ¿Qué quiere? ¿Se está muriendo? ¿Qué le diste, weón? Pero dime la verdad, weón. Y tú dices, chuta, este la verdad que lo voy a decir de buena forma. Dicen, oh, es que muchas veces estábamos tomando anfetamina y chuta, se cayó una una pastilla y se lo comió. Entonces hay que tener el tino, el tacto de saber cómo apretar al propietario para que diga la verdad. A veces no te lo va a decir jamás, sobre todo si es el papá de el joven que lo lo comió. ¿Por qué lo va a tapar? Lo va a tapar, pero sí. O la más, también lo mismo. No, es que terrible y cuéntame, ¿puedo hablar con? No, es que está muy afectado. Es que es importante si no se necesita información. No, es que no está muy afectado. Es muy afectado, tapa todo. Y ustedes van a ver en su vida personal que hay gente que ocupa el estoy muy afectado para tapar todos los problemas, todos. Entonces, ojo, cuando pasa eso, el el olor dice esto me parece que hay algún tipo de 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 problema, algún algún grado de intervención. Los tamponamientos cardíacos, el cambiando de tema al el segundo test. El tamponamiento cardíaco es re importante, puesto que el tamponamiento cardíaco es el aumento de la presión dentro de el pericardio o de la pleura, pero precisamente pericardio, donde el ventrículo derecho y la aurícula derecha se ven colapsado por la presión del líquido que se está acumulando. Ese líquido se va acumulando por diferentes razones, puede ser hemorrágica, inflamatoria, diferentes diferentes de orígenes, sin embargo, el efecto es el mismo, que es el colapso ventricular derecho, colapso auricular derecho por sobrecarga de presión. Y si uno lo controla a tiempo, el paciente va a morir. La trombosis, trombosis en veterinaria es muy poco frecuente con respecto al humano. No son iguales. La gran diferencia es que los animales tenemos, o sea, tienen todavía una red que se llama Red Mirabil, que es una red de capilares muy pequeños que están fuera de servicio y cuando aparece un trombo grande o chico mediano, se habilitan prácticamente comunicaciones previamente hechas para sortear el trombo. Y funciona, y funciona muy bien. Lo que es diferente es el tromboembolismo pulmonar, porque el sistema pulmonar no tiene Red Mirabil, sino que es un sistema de divisiones dicotómicas. Por lo tanto, si llega un trombo suficientemente grande, va a generar un paro de respiración, de de flujo hacia pulmón, el oxígeno ya no se va a oxigenar correctamente, y desgraciadamente el paciente, si no es controlado a tiempo, el paciente va a fallecer. El trauma es una muletilla. ¿Por qué una muletilla? Porque dentro del trauma tenemos tromboembolismo, tenemos neumotórax, tenemos tamponamiento, tengo hipoblemia, tengo hipoxia, tengo acidosis, tengo hipercalemia por por rabdomiolisis, por ruptura de frías musculares. Por lo tanto, el trauma es un una muletilla para decir, puede ser muchas cosas. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo reanimar? Aquí hay toda la forma según el tipo de tórax que tenemos, tórax normales de perro, que la reanimación se hace donde termina el codo, no se hace sobre el corazón. En caso de pacientes con tórax quilloso, la reanimación se hace sobre el corazón directamente, y en caso de los pacientes molosos, los pacientes redondos, la reanimación se hace sobre el externo. En caso de los medicinos se hacen con doble mano encima, sobre corazón, o mano contra mano. La ventilación, cuando no es asistida, cuando no es con con el taquiotubo, la ventilación se hace boca nariz, con preocupándose de que el docico quede bien cerrado. La desfibrilación que se ocupa, que recomienda Recover, es esa de ahí, que es una una mezcla entre una paleta externa y una paleta quirúrgica. Esa combinación no existe, no existe esa combinación comercialmente que uno pueda comprarla. Ellos recomendaron esa, que la verdad que efectivamente era mejor forma de poner un un electrodo en cada lado, pero no hay esta combinación. Lo que uno hace normalmente a nivel de esternón, coloca un electrodo y el otro se pone en la misma posición que vemos la imagen desde arriba. Y se desfibriló. Cristaloide y coloide. Esto es un problema eterno en todos los congresos internacionales de reanimación. Siempre en algún alguna de las ponencias es coloide, mercocristaloide, es mejor los cristaloides, los cristaloides, es mejor los coloides. Es una pelea eterna que no va a solucionarse jamás porque hay mucha plata metida adentro, mucha plata. Los cristaloides, hay una industria de cristaloides en el mundo y de coloide hay otras más grandes todavía, donde los grandes, 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 son principalmente dos. Uno es Fesillos Cavi, por un producto voluven, y está el Hesastach de Brown. Y entre ellos pelean eternamente. Cristaloide tenemos en Chile, cristaloides de uso tenemos precisamente dos, que es el Ringer y el Fisiológico. Antes existió el poliónico que me encantaba. Se dejó de hacer hace unos par de años atrás. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno solamente es agua, sodio y cloro, y el otro es agua, sodio y cloro. Tiene lactato, tiene algo de glucosa, tiene muy poco, claro que no aporta la energía. Tiene calcio y un par de cosas más. Lo que sí, para ocupar un poli, un Ringer lactato, debiera haber función hepática útil. En un paciente en paro, la verdad que no tenemos función hepática, porque el paciente técnicamente está muerto. Entonces la recomendación es partir con cristaloides de tipo NACL. en Estados Unidos ya hay dos nuevos, que o sea, no nuevos, hace cinco años, que es el plasma light y el normosol, que son poliiónicos, que andan muy bien, y esos se están caminando a ocupar el espacio del fisiológico. Se utiliza en perros una carga inicial de 20 ml kilo, con una dosis máxima de 90 ml kilo, y esos son bolos. O sea, ustedes agarran un paciente de 10 kilos, dicen, ah, 10 kilos, 20 ml kilo, son 200 ml, cargan 200 ml, gastan 200 ml, para que se hagan una idea, es casi medio suero. Entonces ustedes ponen en bolo medio suero de 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 fisiológico, normalmente se hace por jeringa para que baje rápido, y en caso de los gatos, 10 ml kilo, con un máximo 45, o sea, en la mitad. Eh, que uno busca que aparezca producción de orina, el lactato baje de 2.5, la temperatura en extremidades mejore, la queda de pulso mejore, y mejore el tratamiento. Eh, y se ocupa esa dosificación, 20 ml kilo hasta 90. En caso de los coloides, se utiliza una dosis bastante menor, que se ocupa 5 ml kilo en bolo durante 15 a 20 minutos, se va en una en una bajada rápida, pero en en bajada, y eh, volver a evaluar la perfusión, y no puedes pasarte de los 20 ml kilo totales. Eh, en caso de los, eh, de los globo rojo y plasma, tiene un máximo de 10 ml kilo, eh, cuando es necesario utilizarlo. Ese es el protocolo RECOVER, el protocolo que actualmente nos guía en la radiación cardiopulmonar en pequeños animales, perro y gato, y eh, yo diría que lo más, más, más importante, por lejos de esta, de esta, de este, de esta imagen tan bonita, es que principalmente tenemos un cuadrado rosado que está arriba, que es fundamental, y fue un, un, eh, un temblor grado 25 a la medicina de urgencia de ese momento. Y le explico por qué. No sé si ustedes han visto cuando un paciente llega en paro, lo primero que hace un médico es agarrar un ponendo para ver si está en paro. No sé si alguien me, me participa conmigo para, para no sentirme en, en, hablando a la pared. Eh, yo, profe, una vez tuve una situación de, de paro. Estábamos tomando una radiografía, un perrito que había llegado intoxicado. Uh-huh. Y, y de, y de repente, eh, yo empiezo, empiezo a sentir, eh, ¿cómo se llama? A sentir que su, no tiene ninguna especie de movimiento costal y que no está respirando. Con el ponendo mismo, bueno, y efectivamente está en paro. Iba por, por algo en particular a la radiografía, ¿no? ¿Te lo recuerdas? No lo recuerdo muy bien, profe. Sí, no, tranquilo. ¿Por qué es tan importante lo que dice Benjamín? Hay un estudio que si quieren, se lo comparto, esta es parte de, de, de los, de los brochures, brochures es, es la información que avala el estudio, eh, de RICOVER, que habla de que, eh, la, la sensibilidad de, eh, la sensibilidad de auscultar en un paciente en paro es menor del cincuenta por ciento. O sea, que es más probable que, que no le chuntes a que sí le chuntes. Y, eh, tiene más sensibilidad en tirar una moneda que a ocultar. Eh, este es penoso, eso fue un, un golpe gigante, el estudio que se, que se publicó con eso, es un estudio súper grande en todo Estados Unidos, donde, eh, fue un golpe al ego de muchos médicos, muchos médicos alegaron ese punto, eh, porque se entienden absolutamente ofendidos de que como RICOVER, que son sus amigos, partner, que van a, se juntan a, a, a cenar en la acción de gracia, está diciendo que ellos, los grandes médicos de Estados Unidos, no son capaces de identificar un paro de carga respiratoria con un fulento. Y, eh, la evidencia dice que efectivamente es así. No, no, por movimiento del tórax o intentar escuchar algo que no, no hay, no, no es del paciente. Eh, inclusive, el estrés genera que, eh, nos va a somar, hidratemos un poco, y aumenta nuestra presión, y en nuestro, eh, canal auditivo, comienza a aumentar el pulso, nuestro pulso, y se hace perfectamente auditivo, es audible. Y pensamos que nuestro, nuestro pulso es del paciente. Por lo tanto, el, eh, RICOVER, en su primer cuadrito rosadito, dijo, si un paciente no responde, inicia se trata, inicia se reanimación. Si un paciente está amnéutico, si el paciente no respira, inicia se exoma reanimación. Entonces, es algo sumamente importante. En este momento, RICO es lo que dice, cuando llega un paciente de emergencia, no agarre el fulento, no lo agarre, no lo mire. No se le ocurra ir a buscar un monitor, no se le ocurre ir a buscar un oxígeno de pulso. No se le ocurre ir a buscar, no sé, Dios. Lo que tiene que hacer es mirar si el paciente responde a dolor, o sea, hacer, hacer, eh, con los nudillos sobre la costilla para generar dolores intensos. Si el paciente no responde y el paciente no respira, ese paciente necesita entrar a paro, a reanimación cardiopulmona. Lo que típicamente uno dice, pero doctor, tiene pulso. Y la respuesta de RICO es, ese pulso no es capaz de mantener al paciente despierto. Por lo tanto, el paciente necesita ser reanimado. Y eso generó un cambio. Ustedes no, no lo han visto porque están partiendo en esto, pero en ese momento, en la, en la medicina del mundo, eh, nos peleábamos por tener una copia de RICO porque dejó la tendalada. ¿Y qué dijo RICO? Dijo, súper fácil. La renovación cardiopulmonar se debe separar en tres áreas, o en tres bloques. Bloques Basic Life Support, Advanced Life Support, y el algoritmo de post-CPR, de post-reanimación. Ese tres grupo es lo que necesito para salvar a los pacientes del mundo. ¿Qué fue lo que siguió diciendo? Basic Life Support, lo tiene que saber todo el mundo. No es de los veterinarios, no es de los técnicos veterinarios, no es de algún iluminado, no. Es de toda la gente, toda la gente debe saberlo. Eh, tanto así que, eh, la Universidad de las Américas, en la sede de de Vialmar, eh, durante dos años hicimos la reanimatón, que era un curso abierto de reanimación cardiopulmonar para mascotas en el contexto de teletón. Y funcionó muy bien, este año no sé si vamos a poder hacerlo, la verdad que con la pandemia y la cuestión no no está tan fácil, pero eh, la idea es que toda la gente aprenda a reanimar, toda. ¿Y cómo se hace? Lo que dice eh Recover es que es súper fácil, siglas CAB, es el el algoritmo de de manejo, y lo que dice es, lo primero es comienza a reanimar. Es que tiene una un hueso en la boca, da lo mismo, algo de oxígeno hay en pulmón, por lo tanto, ocupa, ocupémoslo. Reduzcamos el tiempo en paro cardorespiratorio y eh mejoremos la perfusión del paciente. Entonces, iniciamos reanimación con compresiones toráxicas que son eh en laterales, excepto en los molosos, molosos que son externales, y con una frecuencia que va entre cien a ciento veinte compresiones por minuto. No masajes, compresiones. Masajes sería si está con el corazón en la mano. Si está con el corazón en la mano, ese sí es un masaje cardíaco. Lo que hacemos son compresiones toráxicas. Las compresiones toráxicas deben de eh al menos comprimir entre el cincuenta al al treinta por ciento del tórax. No menos que eso. Una vez que ya alguien está comenzó a comenzó a hacer las compresiones toráxicas, otro va a ir a lo que es vía aérea y ventilación. Lo primero era mirar si hay algo que obstruya la vía aérea. Si la vía aérea está despejada, está permeable, inicia eh ventilación. Si tienes un tráqueo tubo, excelente. Coloca el tráqueo tubo, pero ojo, la intubación es lateral. ¿Qué significa lateral? Significa que mientras que se está haciendo la compresión, tú te colocas de costado y entubas al paciente. ¿Cuánto tienes de 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 tiempo? Tienes eh más o menos quince segundos para colocarlo. Si a los quince segundos no lograste colocarlo, lo que tú vas a tener que hacer es es rehusar la la colocación, ventilar al paciente durante dos dos ciclos, ventila, espacio, ventila, espacio, y nuevamente tiene quince segundos de posibilidad de intubación. Eh y no se suspende, no se para la la ventilación, o sea, la 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 compresión de toráxica para intubar. No es como en este que uno posiciona al paciente para 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 intubar. No. Aquí usted se tira al suelo y intuba como pueda. ¿Ok? Si logró intubar, significa que puede hacer las ventilaciones eh interpuestas. Y aquí tenemos espera un segundo. Se presentan estos son los ambúes, muchos ambú. Vamos vamos a buscar un chiquirín. Aquí tengo de dos tamaños diferentes, aquí tengo un adulto que es de quinientos cincuenta ml y uno pequeñito que son de ciento veinticinco ml. ¿Ya? La diferencia es simplemente el tamaño del cuerpo, el resto es exactamente lo mismo. Ese versus tú, ese. ¿Cómo se hace la ventilación? Cuando está con tráqueo tu puesto, se hace eh ventilaciones y con respiraciones, con ventilaciones interpuestas, significa que vas y si la ventilación son son las compresiones toráxicas son eh a ciento veinte eh y al décimo se hace ventilación. Significa que va un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etcétera. Importante la ventilación se en en inglés se dice squeeze and release, squeeze and release, squeeze and release, significa aprieta y suelta, aprieta y suelta, ¿por qué? Porque necesitas mover volumen, necesitas generar presión, necesitas mover volumen, entonces es squeeze and release, squeeze and release, en caso que no tengas un tráqueo tubo disponible o solamente tengas la mascarilla para ventilar, la ventilación son interpuestas, significa que o ventilo o hago compresión estoráxica y la relación son 30 de esas dos, significa que van 1, 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hago ventilación suelta, ventilación suelta y 1, 2, 3, etcétera, etcétera, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, squeeze and release, y 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que cuando estás solo o no tienes vía aérea asegurada, es sí o sí ventilaciones interpuestas, si estás con ventilación con tráqueo tubo opuesto, son ventilaciones con compresiones simultáneas. Hasta ahí, doña Juanita sabe de reanimación cardiopulgular. De aquí hacia adelante, es medio de diario, por eso está de color verde, y inicia lo que se llama Advanced Light Support, que es el soporte vital avanzado. Y se inicia con la colocación de los monitores, donde parte el eléctrico radiograma, también se coloca el la camiografía con el medición de ETCO2. Importante, en ese instante no se mira el monitor, se colocan los dispositivos, nada más. Mientras tanto, otro está buscando accesos vasculares, y otro está preguntando si el paciente tuvo administración de algún tipo de opioides, alfa-dosagonistas, o benzodiazepínicos, puesto que estos tres medicamentos, o familia de medicamentos, tienen un reversor, que es el naloxona, el atapimazol, y el flumacenil. Hasta aquí, ustedes siguen haciendo compresiones y ventilaciones, como si no hubiese pasado nada. Simplemente, ahora el paciente está decorado con cables, y un sensor en el que tuvo, con accesos vasculares, siempre al menos dos, y ya se preguntó si había algún medicamento que podía reversar. Recién, cuando termino eso, hago el primer check SG. Lo que hago es soltar al paciente y mirar el monitor. Y ahí, al mirar el monitor, ver qué tipo de arritmia o no arritmia tiene el paciente. Y lo que vamos a observar es básicamente dos grupos. El primer grupo vamos a tener lo que se llama fibrilaciones ventriculares y taquicardias ventriculares sin pulso. Y el otro grupo son los que tienen asestolídea y actividad eléctrica sin pulso. Vamos a partir por el primer grupo. Lo que corresponde a la taquicardia ventriculares sin pulso y fibrilaciones ventriculares, tienen el siguiente protocolo. Continúe el VLS, el BASI Light Support, mientras que está cargando el desfibrilador. Todos los desfibriladores tienen números. Y los números son muy visibles que van de la siguiente forma. El 1 es encender. El 2 es seleccionar la actividad eléctrica, el voltaje. El 3 corresponde a cargar. El 4 puede estar escrito, que es descarga, o simplemente están los botones rojos encima de cada paleta para hacer la desfibrilación. ¿Por qué es tan importante esto? Especialmente por tres cosas. Primero, todos los desfibriladores en el mundo funcionan iguales. Primero. Segundo, todos los desfibriladores del mundo tienen números que van desde el 1 hacia arriba para el orden de encendido, selección de energía, carga de paleta y disparo. Primero, siempre hay una charla auditiva que va a dar información sobre estado de carga. Que significa que cuando estás esperando en carga, vas a escuchar... cuando llega hasta arriba y suena el pitito que está significa que está listo la carga está listo para disparar en algunos desfriadores va a saltar una luz verde o roja parpadeante que habla que está listo para disparar en otro simplemente es una información sonora la pregunta obvia es que ¿qué hago si no hay desfriador? doctor, es que yo trabajo con una clínica muy precaria en futaleufu y no tenemos desfriador chuta, ¿qué vamos a hacer? no podemos recibir emergencia, no, el paciente en paro no decide dónde llegar, llega a dónde llega y el pobre médico de año que está de turno va a tener que asumir esta papa caliente y va a tener que enfrentarla, ¿qué significa eso? significa que va a tener que agarrar todo su conocimiento ya previamente adquirido ojalá que tuvo cursos de posgrado con respecto a esto o se acuerda de su clase de medicina y dice ya, ¿qué le tengo que hacer? no tengo desfriador, pero tengo otra opción que se llama golpe precordial el golpe precordial es un golpe seco en la zona precordial que lo que va a hacer es transformar la actividad, la energía mecánica de mi puño como actividad eléctrica en el paciente no sé si ustedes han jugado alguna vez al dormilón que es un juego de carro chico hace muchos, muchos años atrás que uno se golpeaba en la zona de el de exoma de del brazo y si golpeaba muy bien generaba un como una carga eléctrica y generaba un adormecimiento eso es la expresión juguetona de lo que pasa en el corazón porque el músculo es capaz de transducir energía ¿qué significa? transduce una actividad eléctrica en mecánica pero también tiene la posibilidad de transformar una actividad mecánica en eléctrica y eso es lo que uno utiliza durante el golpe precordial si se prolonga esta actividad esta fibrilación ventricular y taquicaria ventricular hay que considerar el uso de amiodurona pero ojo hay un porcentaje de los pacientes que pueden ser alérgicos y la iocaína importante en felinos hay que utilizarlo con precaución la epinefina y la vasopecina se ocupan cada ciclo y se incrementa un 50% del voltaje del desfibrilador en cada ciclo cuando llega a los 2 minutos de reanimación hay un cambio del reanimador del corazón el que está haciendo el compresor y lo cambia es relevado por otro colega importante super importante siempre va a salir el el colega que es superman superman que doctores que yo todavía puedo si está poco cansado en 2 o 3 o 4 minutos más va a estar completamente relajado y va a estar listo para hacer otros 2 minutos más si yo le doy 4, 6, 8, 10, 15 minutos de reanimación constante que es uno de los máximos que yo recuerdo en reanimador 15 minutos 15 minutos continuados de reanimación esos brazos de ese reanimador no sirven para nada y la compresión es de mala calidad por lo tanto ser superman aquí no sirve para nada a los 2 minutos se cambia y si quiere en 4 minutos más cuando haya pasado toda la otra gente a comprimir cámbiese pero a 2 minutos se cambia ¿por qué? por el bien del paciente una vez que llegaron a los 2 minutos lo que hago es mirar nuevamente el monitor se suelta el paciente se mira el monitor mientras tanto se están cambiando el compresor y veo que sigue y veo que de una fibrillación ventricular se pasó a una sistolia o sea pasó de una actividad eléctrica caótica a una sin actividad eléctrica por lo tanto tengo que cambiar de protocolo y el protocolo comienza al protocolo de asistolia y actividad eléctrica sin pulso donde está iniciar dosis de penefina baja con vasopresina en cada ciclo considerar el uso de atropina en cada ciclo y si se prolonga por más de 10 minutos ocupar dosis de penefina alta y tratamiento de bicarbonato para evitar la acidosis metabólica muy importante que en cada ciclo cada dos minutos se puede volver a dar de penefina atropina la terapia de bicarbonato la dosis alta de penefina etc cada dos minutos hasta que hasta que logramos el olimpo de la reanimación que es el retorno a la circulación espontánea cuando llegamos a este punto llegamos al ROSC y cuando llegamos al ROSC nos quedan por delante una cosa importante ya recuperamos el pulso ya tenemos pulso el paciente volvió a respirar o más o menos importa corazón partió bacán doctor pero quedan quedan un minuto dos minutos de reanimación todavía usted siga aunque el paciente haya realizado al menos un ciclo más de reanimación porque el corazón que acaba de salir del paro es un corazón extremadamente inestable y débil y necesito darle más oxígeno para que disminuir la posibilidad de que vuelva a caer en paro a un segundo tercero cuarto paro llegó el momento de las optimizaciones y el corazón está funcionando y la primera pregunta es si está respirando en forma espontánea si está respirando de forma espontánea lo que como sabemos si está con una buena mecánica respiratoria es si puede producir un ETCO2 de al menos treinta y siete a cuarenta y cuarenta y ocho en caso de los perros en caso de los gatos de treinta y uno hasta cuarenta y un mínimo de ETCO2 en tal CO2 si veo que no es capaz de mover esa cantidad de CO2 significa que necesito darle un poco de ventilación mecánica invasiva o no invasiva para que mejore su su contractilidad muscular su estado de de hemodinamia para que se pueda revisar nuevamente si es posible la ventilación espontánea del paciente si logro ya mover entre en caso del perro entre treinta y siete y cuarenta y cuarenta y ocho eh mínimo oscurio de eh este CO2 eh vamos a ver lo que se llama el el triteado del resumimento de oxígeno ¿qué significa el triteado? el ajuste lo que vamos a hacer es ajustar en la cantidad de eh oxígeno según la necesidad del paciente y lo que tenemos es lo siguiente si el paciente está con saturaciones sobre el noventa y ocho por ciento de saturación o una PAO2 una presión arterial de oxígeno sobre cien milímetros milímetros de mercurio lo que tengo que hacer es comenzar a reducir el aporte de oxígeno si estaba al cien por ciento lo voy bajando al sesenta al cuarenta y ahí voy bajando hasta mantenerme en el rango normal ¿cuánto es normal? entre el noventa y cuatro y noventa y ocho por ciento de saturación o ochenta y cien milímetros de mercurio de PAO2 recordar que la PAO2 se mide en una muestra de sangre arterial y se mide con una gasometría si el paciente está hipoxémico y veo que la la saturación está por debajo de noventa y cuatro y la PAO2 está por debajo de ochenta lo que tengo que hacer es subir sobre sesenta por ciento la fracción inspirada de oxígeno ya sea con máscara ya sea con tráqueo tubo ya sea con metrón mecánico si veo que está con el FIO2 de sesenta y veo que está mejorando vuelvo a revisar al tritear el oxígeno y si está normalizado se mantiene ese nivel el siguiente nivel de optimización es lo que se llama optimización hemodinámica la optimización hemodinámica es sumamente importante pero tiene un punto gigante estos pacientes han sido sometidos a medicamentos hipertensivos o que son simpático mimético ¿cuál? la epinefina la epinefina adrenalina va a generar que aumente la frecuencia respiratoria aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión por lo tanto la presión normal para un paciente en reanimación o post reanimación va entre cien a doscientos milímetros mercurio de presión arterial sistólica y presión arterial media entre ochenta a ciento veinte milímetros uno dice doctor pero eso es hipertenso sí pero en el contexto de un paciente que está con estimulante doscientos es una presión que puede ser razonable si el paciente está hipertenso o sea sobre doscientos milímetros de mercurio de presión arterial sistólica o una media sobre de ciento veinte lo primero que tengo que realizar es si el paciente está con alguna bajada o con algún un suero con dopamina con epinefina tengo que ir reduciendo tengo que cortarlo y decir doctor se nos quedó encendido la bomba con con dobutamina baja porque tenemos el corazón el paciente se le va a salir los ojos de tanta presión luego se descarta que se quedó encendido una bomba o una bajada con algún tipo de estimulante hay que revisar si hay dolor el dolor puede generar hipertensión por estímulo simpático y puede ser desde la causa de porque llegó pues en un trauma o una fractura hasta si fue necesario desfibrilar al paciente si la cantidad de gel en la en las en las paletas fue insuficiente esa poca contactividad puede generar dolor y quemaduras por lo tanto algo muy importante jamás se ocupa alcohol con un desfibrilador o si no puede generar un incendio si descarto el dolor como causa de la hipertensión ahí vamos a comenzar a ocupar un antihipertensivo y ahí normalmente lo que más uno utiliza es el hambriolipino en algunas partes también ocupan un poquito de propanolol que es endovenosa así que hay varias opciones en caso que sea hipotenso la presión está por la sistólica por debajo de 100 y la media por debajo de 80 vamos a hacer el algoritmo de revisión el algoritmo de revisión parte para descartar que sea un paciente hipoalémico antiguamente cuando partió el ricover se medía a través de la presión venosa central que es un catete que se pone a nivel yugular actualmente se revisa que la hipotermia la hipoalémica a través de la ecografía de la vena cava caudal si hay una colapsabilidad por sobre 50% de su diámetro durante la inspiración y está hipotenso probablemente que sea hipoalémico o sea un paciente respondedor a fluido si no hay colapsabilidad de la vena cava caudal lo más probable es que no sea por hipoalémica y seguimos al punto 2 el punto 2 significa que hay pregunto hay vasodilatación y hay que revisar si los tiempos bienes capilar están disminuidos y revisar si no hay alteraciones de ese tipo si hay signos de vasodilatación hay que poner un vasopresor el vasopresor por excelencia de este grupo es la noradrenalina norepirifina y la dopamina si ya descartamos la vasodilatación descargamos la hipoalémica vamos a llegar al punto donde tenemos que ver si hay alteraciones en la contractibilidad en caso de haber alteración en la contractibilidad el el estándar es el uso de la dobutamina si solo si la presión arterial está normal o normalizada si no está normal o normalizada debo de controlar primero la presión arterial antes de ocupar dobutamina porque la dobutamina va a bajar la presión si terminé todo eso bacán listo maravilloso y vuelvo a revisar la presión y veo que ya está todo resuelto y si está todo resuelto ya estamos en el grupo normotensivo y lo siguiente vamos a revisar es el lactato ¿y por qué lactato? porque lo que estamos haciendo con las presiones arteriales es revisar la macro hemodinamia o sea las presiones mayores lo que pasa por los grandes vasos pero eso no significa que esa presión ese flujo de oxígeno llegue a la célula y a la metocondria y para eso vamos a utilizar el medidor de lactato para revisar si el paciente está en aneurobiosis o está hipóxico o no hipóxico en la célula el nivel se mide en 2.5 minimol por litro como máximo y de ahí hacia abajo y si vemos que está por encima de 2.5 minimol por litro de lactato hay que ir a revisar rápidamente nuevamente si hay hipovolemia si hay vasodilatación si hay alteraciones de contractilidad y hay que revisar si hay dimensión del matocrito por debajo de 25 se transfunde si está todo ok llegamos a la neuroprotección y en la neuroprotección debemos considerar si está comatoso ver si es necesario darle un poco de hipotermia para neuroprotegerlo si hay signos neurológicos de hipertensión cerebral o el uso del manitol en caso de que no haya hemorragia y en caso de para todo el resto el NACL al 10% que el quicupoyó el uso de una profilaxis anticonvulsiva también una buena idea para reducir el consumo de oxígeno en caso que el paciente presente una convulsión post par hasta aquí ¿cómo vamos? bien bien profe si excelente profe yo le quería comentar que el ppt de este de emergencia no está subido solamente está el dosier ah ya 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 tengo subido el ppt ya ok lo en el en el ahora almuerzo de coffee break lo lo revisamos lo arreglo ok profe gracias ya en todo caso es exactamente lo mismo en copy paste de los de dosier es lo que estaba aquí en el en el en el texto de acá no hay ninguna diferencia técnica entre una y la otra es importante esta escala esta este cuadro deben de saberse de memoria la la columna de 10 kilos donde dice que epilow epilow que es una es una es una es una es una dilución uno en diez lo que van a hacer es agarrar un ml y lo van a diluir a 10 ml y de ese 10 ml van a utilizar en este caso para diez kilos cero uno cero uno para diez kilos epihai uno para diez kilos vasopresina cero cuatro para diez kilos atropina cero ocho por diez kilos en caso de avidodrona uno para diez kilos liocaína uno para diez kilos naloxona uno para diez kilos frumacinil uno para diez kilos atipamasol cero punto dos para diez kilos desfibrilación externo monofásico cuarenta joules por kilo o sea sesenta joules y en caso de desfibrilación interna cinco joules muy bien eh se estima más o menos eh que solamente el el seis por ciento de los pacientes eh tiene una una tiene logra sobrevivir de un paro carrespiratorio eh a veces un poco menos pero no se fusten eh la mayoría de los de los paros que se que llegan desde afuera desde la calle hacia adentro eh la verdad que no van a sobrevivir porque no sabes cuánto tiempo llevan en paro cuando es un paro que sucede dentro de el hospital eh hay una posibilidad muchísimo mayor de sobrevivir principalmente eh porque los tiempos de reacción son muy cortos porque cae en paro te das cuenta eh no han pasado ni treinta segundos y ya se activó el código azul el código de reanimación y eh probablemente al minuto ya hay alguien encima eh haciendo reanimación por lo tanto hay altísimas posibilidades de poder sacarlo del paro pero no siempre es así trauma hasta aquí alguna duda pregunta no no bueno sigamos adelante ya entonces trauma los traumas se dividen en dos grandes grupos uno que son los traumas contusos y traumas penetrantes los traumas contusos son aquellos que no generan abertura de cavidades y los contusos pueden ser hemorrágicos o no hemorrágicos los no hemorrágicos son en general son moletones los hemorrágicos si hay fracturas expuestas o no expuestas dependiendo del tipo de fractura si es en vicer o en vicer hay algunos que tienen riesgo de de tienen riesgo de exoma de de ligación de coágulos de grasa y puede generar una embolia pulmonar etc y puede morir igual en general las fracturas bien controladas no hay mayor problema de hemorragia a no ser que la la fractura genera nuevas rupturas de vasos a través de sus biseles que se van generando y y nada es un desastre cuando hay una fractura inestable la recomendación siempre que tengas una fractura inestable es hacerla estable cómo se hace mira la que más ocupado yo son las férulas neumáticas son baratas por aliexpress lo puedes traer y no hay problema las férulas neumáticas es simplemente una manga hueca de como globo como globo de niño un poquito más más rígida y normalmente viene con un bombín que sirva y lo que hace es apretar lo que hace es una fractura inestable la transforma es inestable para poder transportar al paciente hasta un centro asistencial diferente es lo el mundo de las penetrantes el mundo de las penetrantes es un mundo que en general el médico se maneja muy poco en general gracias a mi vía profesional me tocó trabajar mucho paciente con proyectil y mucho paciente con arma blanca mi primera pega en mi vida fue trabajar en una clínica muy pequeña al lado de la San Gregorio y aprendí montones montones de pacientes con entrada de proyectil y arma blanca me llegaban a las dos tres de la mañana con el perro todo ensacrentado ¿qué pasó? no es que el vecino se enojó no no fue una quitada de droga y para evitar problemas le apuñalaron al perro pero aprendí muchísimo muchísimo y ahí yo tengo tres opciones con la arma blanca lo que son punzante punzo cortante y contuso cortante la diferencia es casi estúpida pero con cambios enormes en el riesgo cuando son punzante es un punzón es un desordenado desatornillador donde prácticamente no tengo biseles por el costado donde hay una una contusión con corte en la punta y la lesión es interna yo veo muy poco exoma sangrado externo muy poco pero lo que voy a tener es una una hemorragia interna intensa lo que son punzo cortante punzo cortantes son los cuchillos y tenemos de dos tipos cuchillos los habituales de cocina que son de un solo bisel de una sola hoja y lo que son de combate que tienen dos hojas ya normalmente cuando es de una sola hoja lo que voy a tener es una mezcla entre hemorragias externas e internas donde voy a tener un lomo que no es cortante y un bisel que si es cortante y por último lo que son contuso cortante son las hachas las hachas va a ser una mezcla entre corte y fractura entonces aquí vamos a tener otro tipo de de daño donde vamos a tener pacientes que van a tener fracturas con cortes y que hablan de un una un ataque con hacha suena medio gor y casi de CSI pero pasa pasa que entre los vecinos se tiran un un hacha o le pegan un hachazo un brazo al otro o este chinito que a principio de daño que le cortó el bra le cortó la mano a otra persona no sé por quién la verdad que no me acuerdo y hizo un corte corte perfecto ¿por qué? porque era un pulso cortante largo lo que hago son cortes muy profundos y fue tan profundo que le sacó la mano a diferencia de que hubiese sido una hacha si hubiese sido una hacha lo que habría tenido habría sido corte con fractura ahí hay cero posibilidad de pegar cualquier miembro cercenado y asaltando de las armas blancas pasando a los proyectiles primero no existen las balas o sea existen las balas pero penetrante por bala no y cada vez que ustedes escuchen algún carabinero en en estas redadas y cosas por estilo y viene no es que hay un joven de 25 años que tuvo una herida por proyectil sabe de por bala no la bala prácticamente no encontramos bala lo que tenemos son proyectiles que son estructuras proyectadas con carga fulminante o sin carga fulminante que significa con carga fulminante significa que tengo tengo pólvora negra atrás que va a proyectar la bala que va a 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 y lo que son cartuchos y lo que no son son fulminantes son lo que son con aire comprimido y lo que son cartuchos significa que no tengo un proyectil sino que tengo multiproyectiles que son normalmente las los perdigones y los perdigones tengo diferentes tipos de perdigones en forma de balitas o balines tenemos en forma de de champiñón tengo en forma esférica hay diferentes formas y siempre tiene un cartucho fulminante atrás para poder hacer la la propulsión y base a eso yo voy a tener dos tipos de cartuchos o dos tipos de armas que lo tienen uno de son escopetas cortas donde la dispersión es muy alta pero la penetración es muy baja normalmente vamos a tener todos los perdigones metidos en la piel pero no van a profundizarse mucho y aquellas que son son escopetas largas donde el as de salida de los perdigones se aprieta mucho más por lo tanto tengo menor amplitud de disparo pero tengo mejor penetración del balín fuera fuera de eso tenemos el grupo que son civiles y militares la gran diferencia entre armamento civil y armamento militar armamento civil es armamento que tiene de baja intensidad o baja velocidad por lo tanto es una es una una bala que no va a alcanzar a altas velocidades por lo tanto no se va a calentar porque es importante porque un proyectil civil si puede infectar una herida un cartucho militar no va a alcanzar a infectar y la razón es por la siguiente avanza a tanta velocidad que se calienta la cubierta por lo tanto prácticamente se se flamea el cartucho en vuelo hasta que atraviesa tu piel o tu tu traje ya qué hacer con los estados más penetrantes los estados más penetrantes se va separando por grupo lo más importante de los estados más penetrantes es ir a controlar la la fluido terapia ¿por qué? porque uno de los grandes problemas de los traumas penetrantes son la hemorragia producto de las lesiones de órgano interno esos son los más frecuentes y aquí uno ocupa lo mismo que hablamos cristaloide y coloide lo que más ocupa son los cristaloides los coloides solamente en caso de pérdida de una hipovolemia por hipoproteinémica o una hipotensión recurrente que haya mucha pérdida de proteína eventualmente pudiese ser necesario ocupar un coloide pero en general estos pacientes son básicamente hemorragia se ocupa la dosis habitual de 20 ml kilos perdón de 20 ml kilos hasta 90 ml kilos en caso de los perros y 10 ml kilos hasta 50 ml kilos en gato hasta 45 anemia importante separar los dos tipos de anemia que puedo tener presentado en estos pacientes donde yo tengo anemias clínicas puras y anemias con hipoalbuminemia donde la anemia pura es simplemente pérdida de sangre pero sin gran pérdida de albúmina donde un concentrado globular funcionaría impecable la gente de la gente de banco de sangre los bancos de sangre que están funcionando en chile son poco la sangre todavía es un bien súper súper escaso sobre todo los hemoproductos la grasa del concentrado globular es que viene sin plasma por lo tanto lo que voy a hacer es aumentar el hematocrito pero sin aumentar el volumen por lo tanto voy a hacer un aumento de hematocrito real no voy a diluir solamente voy a aumentar la cantidad de células dando vuelta pero cuando es una anemia clínica con hipoalbuminemia el paciente ha perdido no solamente los glóbulos rojos sino también ha perdido volumen y en estos casos ella ha perdido proteína en estos casos es necesario dar sangre entera importante hacer la compatibilidad y uno ocupa dosis de 10 ml kilo durante 1 a 4 horas en caso de cuando es consultado globular uno ocupa de 10 a 20 ml kilos entre 1 a 4 horas importante el ericolito y las vitaminas durante este proceso principalmente las recomendaciones es el clube de potasio muy importante que van entre 0.1 a 0.5 miligraviente kilo hora en función continua y a muchas veces se habla mucho de la vitamina el complejo vitamina B principalmente por la cantidad de heridas que van a tener que comenzar a cicatrizar analgesia lo que más se utiliza por lejos lejos son los opioides la hidromorfona anda muy bien pero en Chile es súper difícil encontrarla lo que más se utiliza es una mezcla de liocaína con ketamina que se hace un suero y se hace una infusión continua así también el uso de la metadona que en algunos centros hay y el uso de la cadaventina que funciona bastante bastante bien a mí me gusta bastante y en otro pico positivo se ocupa precisamente la mezcla de dopamina dobutamina en dosificaciones que van en es perdón si me corrió esta cuestión perdón un segundito la dosificación de dopamina son de 5 a 10 gamma kilominutos a microgramos kilominutos en fusión continua con dobutamina a 2 a 20 microgramos kilominutos anda muy bien como inotrópico positivo y como vasodilatadores se ocupa la dopamina y la norepinefina a mí me gusta más la norepinefina creo que es bastante más segura y bastante más estable además no aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio sino que aumenta solamente la presión anda bastante bastante bien cómo separar o cómo identificar estas lesiones son de las siguientes formas lo que vamos a tener que las incisiones aquellas que son incisionales son superficiales y lo que va a lesionar son piel pánico adiposo vasos sanguíneos superficiales nada más y la verdad que la hemorragia son externas y la verdad que sangra mucho pero no mata a nadie la siguiente son las punciones las punzantes que pueden ser circulares o triangulares circulares cuando son punzones y triangulares normalmente cuando son un desatornillador importantes en la zona de entrada vamos a tener un anillo contuso porque son estructuras que no tienen mucho filo por lo tanto van a tener que contundir la pared del paciente para poder entrar no hay extremos porque es redondo y es muy delgado y lo que va a hacer son lesiones especialmente en cavidades y órganos profundos y las paredes van a ser lisas como un conducto y muchas veces el orificio de entrada va a ser difícil hallazgo muchas veces en los animales la ubicación de este tipo de heridas es en la zona axilar justo en la zona axilar porque cuando el perro salta a morder levanta los brazos para poder agarrarlo con los brazos del perro y la víctima o maleante dependiendo por qué está saltando el perro encima de la persona ataca hacia arriba y la introducción del arma blanca se hace a nivel axilar la hemorragia es principalmente interna sangra muy poco externo y la hemorragia normalmente interna la pulso cortante que eso es la forma es como un pececito porque yo tengo un lado que es agudo y un lado que es escotado el lado agudo es donde está el filo y el escotado es donde está el lomo en lo que son cavidades de órganos profundos se hacen bastantes lesiones y los bordes son lisas la hemorragia principalmente es interna y por último la que son pulso contuso cortante tenemos una lesión de tipo elíptica lineal con líneas esquimóticas porque hay una ruptura importante de tejido los extremos son muy agudos porque son los bordes del hacha y la profundidad puede ir desde el músculo miembros inclusive puede haber fractura de hueso y el fondo es regular porque la hacha en su fondo en su línea es regular otras otras cosas importantes en las paredes son lisa y plana y la hemorragia predominante es externa porque es tan amplia la herida que la sangre sale lo que son armas blancas perdón arma exuma proyectil lo que vamos a tener es algunas cosas importantes la primera cosa súper importante es que en el paso del proyectil a través del tejido va a generar una cosa que se llaman cavidades temporales que son las cavidades temporales es que cuando va pasando a alta velocidad va a abrirse el tejido se va a abrir el tejido y al abrirse el tejido va a generar un desgarro de este tejido pero la que pasó el proyectil va a volver a su posición original qué pasa que uno de repente ve una entrada y una salida súper limpia y uno está como súper feliz no, o sea que entró y salió caballero juegue ese conquino porque entró y salió y no pasó nada mentira sí pasó pero nosotros no estamos viendo porque no estamos viendo el momento que está pasando por lo tanto una de las cosas re que te contra mega hiper importante en estos pacientes es que no hay que cantar victoria por una herida que entra y sale porque uno no vio cuál es el grado de deformación que se generó en tejido en el caso mío en el caso de pacientes míos el peor que yo vi en mi vida fue uno que atravesó el hígado donde entró y salió perfecto perfecto entró por un espacio intercostal y salió por el otro y el dueño estaba súper feliz y dije pero disculpa pero la posición que pasó está al hígado no sabemos cuál es el grado de destrucción que hizo pero mi hijo si entró y salió estamos todos felices jajaja mira mi perrito mi gatito parece que era o perrito perrito parece que era todos muy felices dije disculpe pero aquí no sabemos el grado de destrucción y efectivamente a las 24 horas comenzamos con el show de el hepatópata sangrante donde el sacramento es muy venoso es gota a gota es una es una hemorragia de miércoles porque es sangre y sangre y no hay forma de controlarlo y el paciente comienza a perder el hematoprito y comienza a perder factor de govulación y necesito transfundirlo es un desastre y por qué porque pasó rompió abrió y después volvió pero el desgarro ya está importante también entender las trayectorias las trayectorias típicas que uno piensa son las trayectorias lineales que fue la que tuvo mi paciente pero también tengo lo que se llaman trayectorias con desviación por planos de menor resistencia que es la ese gallo si necesita ir a comprarse el quino y vallo porque entró el proyectil en baja velocidad si necesita en baja velocidad para hacer eso cayó y prefirió irse por su cutaño porque hay menos resistencia por su cutaño también pasa que con algunos tipos de proyectiles que son de cabeza plana que son muy aplanados por lo tanto tienen mala penetración y en esos casos tienden a irse por planos de menor resistencia además tenemos lo que son desviaciones por choque en estructura firme que son las típicas desviaciones por choque en costilla donde comienza a rebotar la a rebotar el el proyectil por todos lados y normalmente hay mucha esquila y un desastre ahí sí que no hay nada que hacer desde el punto de vista de identificar qué tipo de lesiones tenemos tenemos cuatro grandes importantes el cañón trocante es cuando se golpea con el arma quema ropa es cuando se dispara a distancia prácticamente encima de la de la de la piel del paciente donde yo voy a tener tres cosas importantes primero voy a tener una zona quemada alrededor del paciente de la entrada segundo voy a tener puntos de quemadura alrededor esos son sus puntos rojos y además voy a tener presencia de de pólvora no no quemada entonces voy a ver unos puntitos negros alrededor ese es el quemarropa típico cómo diferenciarlo del costado a distancia es porque no tengo la quemadura voy a tener solamente quemaduras puntuales unos puntitos de que son las partículas de de pólvora negra que se estaban que se estaban calcinando y llegaron a la piel y quemaron pero no llegó no está la quemadura que es un halo de quemadura súper intensa y lo que son largas distancias solamente tengo las entradas y importante es la posición del pelo si el pelo va hacia adentro de la herida significa que es punto de entrada y si la herida no tiene pelo a su interior no es probable que sea un punto de salida las ubicaciones es donde más disparan a los gatos hay un estudio de eso hace muchos años atrás que alguien se dio la lata de de hacer una planimetría de ellos cuando son balines y cosas por estilo disparan en cualquier lado cuando son son proyectiles normalmente disparan al miembro anterior a la altura del corazón y a la cabeza y una que otra a la cobola cosas así que la verdad que dispararon pero no querían achutarle o eran muy malos tiradores ya llegando ya al último del grupo antes de ver los los casos tenemos el tramo de cefaloclañano importante la tecnología simplemente tengo espistasis hemorragia al canal auditivo y fema facturas dentales o usamiento de cráneo hay alteraciones de conciencia que lo vamos a ver con el con el con el con el con el con el la escala con el clásico modificada para veterinaria eh mi tan patológico podemos tener algo de opistótomo pupilas no reactivas anisocoria que tengo pupilas de diferentes tamaños algún estado de estado convulsivo generalizada o focal y el reflejo de caching no es el síndrome de caching es el reflejo de caching que es un es un paciente hipertenso con bradicardia ese paciente en la naturaleza no existe solamente aparece si hay hipertensión hipertensión intaqueñana fuerte o sea si hay hay un momento de la pic importante puedo tener un paciente hipertenso hipertenso arterial con bradicardia en otras condiciones esa combinación no existe siempre la hipertensión está con tachicardia nunca con bradicardia eh la rigideces tengo dos tipos de rigideces de cerebelo y de cerebro y de cerebelo de cerebelo típicamente un opistótomo con extremidades anteriores y extensión de anteriores y flexiones posteriores y en el caso de cerebelo el opistótomo con extensión de todas las extremidades y alteraciones del estado mental y shift-terrington que son alteraciones principalmente sobre las últimas cervicales y las primeras estoráxicas ¿qué hacer cuando es un extra cráñano? cuando es una lesión de fuera del cráneo específicamente es ver si necesitaba si necesitaba oxígeno revisar la perfusión y la monitoreación del paciente ver si necesitaba fluido coloide ver si hay algún grado de hemorragia sobre todo cuando es en la zona de la cara hay algunos que son hemorragicos muy hemorragicos y necesitan algún grado de control de la ademia algunos suplementos que normalmente son más vitaminas antihemorragicos o por el estilo inotrópicos positivos muy importantes y vasopresores en casos necesarios cuando son intraqueñanos ya hay otra cosa lo primero es evaluar el glasgo del paciente si el glasgo es igual o menor a 8 el paciente se debe intubar de inmediato si un glasgo de 9 o superior puede esperar hay que hacer la monitorización de multimodal frecuencia cardíaca electrocardiografía saturación si se puede poner un caminógrafo tomar algunos exámenes poner al paciente en una tabla y levantar en 15 grados a 30 grados la cabeza con respecto al resto del cuerpo intubar y ventilar en caso de ser necesario identificar si es necesario poner una terapia hiperosmótica si hay riesgo de hemorragia ocúpese NACL al 10% si no hay riesgo de hemorragia puede ocupar o maritol o NACL al 10% sin problema uso hipotermia en caso de ser necesario el paciente esté en coma uso de analgesia y anticonvulsivante es muy importante siempre tratar de ocupar anticonvulsivante y analgesico que no generen más convulsiones como en el caso de la ketamina es importante ocupar medicamentos contra la anuncia porque muchas veces hay náuseas asociadas y puede haber riesgo de broncoaspiración si el paciente no está entubado y el control glicémico súper importante porque hay muchos pacientes que eventualmente pueden comenzar a tener convulsiones y alteraciones de conciencia por alteraciones de la glicemia si no funciona nada llegar a la cráectomía descompresiva para descomprimir el cerebro muy bien dudas preguntas no profe no profe chuta profe yo tengo una pregunta ya con respecto a la última parte de los traumas neurológicos básicamente también podría ser un protocolo para por ejemplo un accidente cerebrovascular sí y no sí absolutamente el protocolo es más o menos parecido pero tiene una diferencia hay una diferencia que en el protocolo de ACV se evalúa el uso de un anticoagulante y en este caso nos estamos ocupando anticoagulante en ACV tenemos tres niveles de medicamentos que vamos a utilizar con respecto al tratamiento final que es anticoagulantes antiagregantes plaquetarios y trombolítico trombolítico se puede utilizar dentro de las primeras cuatro a seis horas desde el accidente vascular en caso que sepas cuándo fue si estás fuera de ese rango de cuatro a seis horas la recomendación del protocolo Curative Curative que el protocolo de uso racional de Curative te tengo en la en Curative era Consesos aquí está Consesos de uso racional de Consesos de uso racional de antitrombótico en veterinaria y cuidado de intención Curative ese es el protocolo en el que uno ocupa para accidente vascular ya está gratuito está para descarga si lo quieren ocupar por Curative Consesos y está toda la indicación pero la diferencia de este protocolo con el de ACV es identificar si hay signos sugerentes de accidente de salida vascular si los hay se comienza con antiagregantes plaquetarios se ocupa precisamente actualmente se ocupa el clopio en dosificación de 0.5 miligramos kilos en caso de perro en caso de los gatos va entre los 18 a los 36 miligramos el problema que es oral y el uso sí o no de parinas fraccionadas el que más ocupo yo es enoxaparina y delta parina que es el clexane y el fracmin lo ocupo muchísimo lo he ocupado desde perro y gato hasta 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 un un canguro un canguro café de 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 Nueva Guinea y funciona funciona impecable tengo varios monos monos primates con tratamiento de de exoma anticoagulante hace ya tiempo y funciona funciona espectacular pero hay que en ese punto de signos sugerentes de accidente de barcelona ocular si los hay hay que iniciar lo antes posible al menos el accidente el el antidegredante blaquetario no te va a aumentar el riesgo hemorrágico como el caso de la heparina que si te aumenta el riesgo hemorrágico y te da tiempo si aquí lo que tú estás tratando es ganar el tiempo y funciona a mí lo ocupo bastante bastante seguido sobre todo en tengo en en mi día profesional tengo perro y gato mucho perro y gato pero atendo mucho burone mucho cuy y mucho zoológico porque el el cardiólogo del metropolitano soy yo entonces tenemos desde tienen tengo un 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 panda rojo con un con un con antitrombótico tengo mono arañas con antitrombótico tengo muero ardilla con antitrombótico y la la más grande por lejos fue una una la ris la ris es una una cangura que tiene una trombosis gigante en la femoral y funciona alguna otra pregunta no si es que hay que hacer la vida interesante si no hay muy forma paremos unos 15 minutos unos 10 minutos son las 3 un cuarto por las 4 a las 4 en punto partimos de vuelta con los casos para que terminar a las 17 y 50 antes que me vayan a retar lo estamos viendo bueno regresando ya vamos a ver los casos los casos son muy entretenidos por favor participen yo creo que es momento de participar la emergencia es súper entretenida y bueno partamos tenemos a Junior es un macho labrador de 4 años macho entero llega a la consulta por un trauma de alta energía en particular este paciente de alta energía son los pacientes típicos que vamos a tener aquí vamos a hacer la primera el primer approach a cualquier hora llegó llegó a la 1 de la mañana inconsciente triage rojo triage es la forma de priorización a través del riesgo que tenga el paciente al momento de la entrada había signos de trauma cráneo toráxico se ve que en la zona cráneo toráxica fue el impacto que es donde normalmente son los accidentes automovilísticos en animales y en la vía se hizo el ABC siempre se hace el ABC lo primero que se realiza es la vía está permeable la vía está permeable hay un poco de terminea conversación restrictiva y puso débil y palias se hizo el anamnesis normalmente lo que yo hago es mandar al a un colega que haga la amnesis mientras que yo veo al paciente y después nos vamos informando si hay algo muy importante para la amnesis y me informan normalmente andamos con radio o a través de los citófonos de la clínica nos informamos si hay algo que sea fundamental saber para el futuro del paciente en general es una condición 3 de 5 no terrible está inconsciente de cubido lateral tiene algunos latidos prematuros que pudiese estar hablando de que hay algún grado de trauma miocardio hay 56 respiraciones por minuto con esfuerzo respiratorio leve y respiración superficial las mucas están rosadas tiempo de inencapilar menos de 2 segundos y no hay pulso yugular hay sí efecto rebote en el abdomen probablemente es más probable que haya algo de líquido hay una evaluación de emergencia vemos que hay un ritmo cardíaco normal hasta el momento los riesgos cardíacos son audibles no hay cambios precordiales detectables tengo una presión muy baja primero desde el punto de alerta hay una hipotensión importante 70 de sistólica muy muy baja significa que probablemente no hay perfusión no hay perfusión en el paciente hay un glasgo grado 10 significa que el paciente todavía tiene algunos reflejos protectivos de la vía aérea se hacen los preganósticos clásicos de líquido del abdomen que son transudado hipoalbuminemia transudado modificado exudado kilo y sangre lo más probable que por ser un trauma lo más probable que sea traumático con sangre que puede ser cálculopatía cálculopatía trauma o algún neo dando vuelta pero vamos a revisar vamos a ver qué hacemos siempre en emergencia en cardiología se hacen bastante parecidas las cosas donde se hace un perfil químico en caso de desenecesario radiografía en caso de desenecesario y ecografía la lleva aquí porque es la forma de poder agarrar un poco la mano y poder seguir adelante mientras que estamos haciendo la reanimación y estamos poniendo vías sacamos una muestra yo normalmente cuando tengo el laboratorio funcionando al lado al momento de poner la vía en ese instante yo saco la muestra de sangre entonces nuevamente yo busco la vía del paciente con el catéter e inmediatamente en vez de poner la patata amarilla pongo una jeringa de tres un low slip no un lower lock un low slip que entra y sale sin problema y no tengo riesgo de que me vaya a sacar la vía saco una muestra de 3 ml y la paso rápidamente a algún colega que me me lo coloque en esos manus tubos y bueno ahí estamos listos fue falta sacar la vida un poco alto pero después estás post trauma así que de hecho va a estar un poco aumentado vemos una mucosa muy muy pálida y comenzamos con las imágenes que vemos aquí principalmente vamos a ver aquí estamos viendo un ventrículo izquierdo en una vista para external derecha eje corto a nivel papilar aquí están los dos papilares un papilar dos papilares que están ahí rebotando y lo que llama la atención es que cuando está relajado el corazón cuando está en diástole es un corazón de tamaño normal un tamaño bastante promedio pero ante la contracción fíjense que se comprime prácticamente a cien por ciento y eso habla de que lo que le falta aquí es agua le falta volumen eso se llama wall kissing o paredes que se besan y cuando hay wall kissing significa que le falta agua ya diferente a cuando hay un 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 distributivo donde yo tengo dilatación del ventrículo y después hay colapso ventricular dilatación ventrículo colapso ventricular cosa que esté diferente en corazón normal contracción con normal contracción al evaluar este es el hígado este es el pulmón y ahí tengo el seman la tenemos la vena cava caudal y la vena cava caudal lo que estamos viendo es que en exhalación exhalación ahí hay cavidad en la vena cava caudal y durante la inhalación la que vena cava caudal desaparece por lo tanto tengo esta imagen que es una un colapso de la vena cava caudal y cuando hay colapso de la vena cava caudal por sobre el cincuenta por ciento en entre la en la expiración y la inspiración yo tengo un paciente que es potencialmente respondedor a fluidos así el paciente está hipotenso como este caso y veo que tiene una colapsibilidad de vena cava caudal sobre un cincuenta por ciento es un paciente que necesita agua agua como fisiológico ring lactato lo que tú que tengas a mano eh nunca eh glucosalino nunca glucosado eh solamente NACL o ring lactato serían las opciones el abdomen no se ve nada está inundado eh vemos una pérdida de eh detalle ceroso en la placa abdominal en la coagulación de emergencia vemos que hay una un cuadro hiperdinámico sin presencia presenta de sin presencia de dilatación hay un ventrículo derecho que no presenta dilatación una arteria pulmonar sin dilatación pericardio libre y en abdomen vemos que hay cuatro cruces significa que hay hemorragia eh masiva o líquido masivo al menos ven y la índice de colapsabilidad de la vena cava caudal está sobre el cincuenta por ciento eh las posibilidades es que se haya roto algún vaso alguna estructura adentro por el tipo de hemorragia eh lo más probable que sea la aceleración esplénica que es lo que más sangre sangra en en abdomen y eh claramente hay un choque hipovolémico hipóxico con anemia hemorragica aguda eso es lo que tenemos hasta el momento y hay compromiso hemodinámico vamos a rescatar al paciente vamos a ocupar dosis de veinte eh veinte mil kilos en primer bolo eh el índice de colapsabilidad no se movió damos el segundo bolo de veinte mil kilos eh y mejoramos el índice de colapsabilidad de la vena cava caudal y luego nos vamos a mantención de punto de vista de la evaluación hemorragica vemos que es una anemia clínica sin eh pérdida de albúmina y eh lo que teníamos disponible en ese instante era sangre entera ¿cuál sería lo lo óptimo? concentrado globular pero no había disponibilidad en caso de él sería eh de diez a veinte mil kilos de uno a cuatro horas pero sin embargo aquí había sangre entera así que hicimos la coptería cruzada yo la la coptería cruzada eh nos dio que no había no había reacción y comenzamos a pasar eh la sangre durante uno punto cinco horas ocupamos fentanilo como analgésico muy buen analgésico se ocupa eh en este caso vamos dos gama kilo dos gama kilo hora eh en CRI en función continua y como va a sobre eso ocupamos dopamina a quince gama kilo minuto en CRI eh con el prótico es reservado siempre reservado eh siempre un paciente en trauma al menos las primeras cuarenta y ocho horas es reservado puesto que no sabes cómo van a evolucionar sobre todo las contusiones pulmonares siguió el paciente el paciente sigue con una hemorragia activa no hay forma de controlarlo eh hay signos muy sugerentes de eh de 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 la aceleración una esplénica así que vamos a entrar al pabellón y efectivamente ahí está el pabellón con el linda el mismo vaso eh fracturado había una aceleración esplénica y era la causa de la hemorragia y el paciente se salvó chin chin don junior pero rico ese simpático que te ponía la pata para que le pases los 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 tratamientos ya pero entonces en ese caso ¿cuál era la solución? ¿era extirpar o se puede eh reparar se extirpa se extirpa si no es un órgano esencial se extirpa si ejemplo hay una hay una penetrante intestinal y no puedes suturarla da lo mismo se saca el pedazo si no puedes operar si no si no lo puedes operar en el momento que es una opción muchas veces el paciente está tan instable que no no tienes cómo entrar a a reparar y lo que se recomienda es agarrar el aumento el aumento mayor y envolver la zona con el aumento ¿para qué? para que el aumento haga de sello eh y normalmente esos pacientes yo los manejo con bathhouse ¿se acuerdan de las pinzas bathhouse? ¿no? sí sí ya en vez de poner punto para cerrar el abdomen la muscular y la piel lo que hago es abro entro control de daño y luego con bathhouse cierro la piel con el con el con el muscular no le paso punto eh porque sé que mañana que va a estar un poco más estable voy a volver a entrar entonces si no se puede al día siguiente simplemente agarro la bathhouse abro la bathhouse y vuelvo a entrar el abdomen siempre hay que mantener una gasa alrededor para evitar cualquier ingreso de algún cuerpo extraño pero eh no lo cierro no hago cierro definitivo sino que solamente cierre parcial eh temporal eh para el fondo estabilizar un poco al paciente y después al día siguiente entramos de nuevo lo más probable que el paciente va a estar en estado en estado bajo control anestésico los próximos dos días o un día y medio ya caso dos caso tres caso cinco caso cuatro caso dos el caso dos es súper súper entretenido puesto que es don Tulio Tulio es un un caso de esos casos que te marca así en no sé cuántos años Tulio esto fue hace rato ya ya harto año eh llega a las ocho treinta de la mañana al al servicio ríe es rojo en las últimas cuarenta y ocho horas ha estado muy letárgico no se observan liderías penetrantes en la versión inicial eh no hay no hay eh conmovilidades eh diagnosticadas previamente y lo que vamos a ver es si está está bien porque llega llegó inconsciente pero dueños tranquilos raro y eh revisamos viajes aérea permeable no no respira apneútico ya con eso se activa protocolo exoma protocolo recover y pulso no se detecta listo partimos reanimación eh estaba completamente inconsciente se hizo una anamnesis rápida en las últimas cuarenta y ocho horas ha habido una una alteración grave de de del paciente eh come champion pero en el fondo no hay nada que haga la pena eh condición corporal dos de cinco estado inconsciente treinta y seis grados ya está terminando está comenzando a perder pulso de temperatura corporal no hay pulso y no respira así que comenzó en la reanimación en corazón nada está muerto y el pregenótico parte de la 5H5T donde tengo hipoblemia hipoxia exoma acidosis hiper hipercalemia hipotermia drogas o de toxina tamponamiento cardíaco neumotor exastensión trombosis infarto meocardio tromboembolismo y trauma y hasta el momento no teníamos idea de nada porque no había sinergia de nada no tenía signos de trauma nada era un gran nada nada con nada entramos a revisar tenga un super alto una crea super alta y llamada atención una crea de 2.5 pero está en paro entonces ya así puede ser nosotros el equipo médico había una una técnico que le decíamos que era la la busca vía porque le encontraba vía a lo que fuese o sea paciente muerto le encontraba la vía y no doctor si está ahí adentro pero como si no salió está adentro y está para adentro así que nada sacamos algo se repite ahí esta era imagen de Tulio esto era del 2018 ya han pasado sus buenos años han pasado tres años el paciente está en paro o no pregunto pregunto yo según yo se ve en movimiento si se ve en movimiento pero la pregunta es ¿está en paro? está en asistolía la respuesta es no está en asistolía pero no tiene impulso eso se llama actividad eléctrica sin pulso porque asistólico no está hay movimiento como decía el colega no hay pulso pero no hay hay actividad eléctrica hay sístoles pero no hay pulso de hecho fíjense que hay un trombo ahí ese ahí año tras año miro a esto y dijo maldito trombo hay un poco de derrame aquí libre pero no hay signos de trombosis todavía comenzamos la reanimación con ventilación asistida con voces de resucitación y una reanimación volémica y llegó el milagro Tulio minutos después corazón partió lo sacamos del de su estado de su estado de PEA mejoramos muchísimo pero ojo fíjense que en la aurícula derecha arriba aurícula derecha tiende al colapso fíjense que ahí esta es la aurícula derecha y fíjense que la pared de la aurícula derecha prácticamente queda en recto ahí fíjense que mantiene aurícula izquierda la aurícula derecha desaparece eso es signo de empanamiento cardíaco 10 minutos después poquito menos de nuevo Tulio entró en paro nuevamente no sabíamos que estaba pasando le metimos fluido y el paciente partió hizo derrame más derrame chuta le metimos un poco le sacamos un poquito de líquido y no pasa nada hicimos reanudación por 45 minutos jugamos benifrina endosipaja de 0.1 miligramos kilos endovenosos endovenosos 0.04 miligramos kilos endovenosos compresión estoráxica intuación de con oro tracheal 5.5 ventilación a 10 ml kilo con una fiodo del 100% y 4 reanimadores en el procedimiento ahí estamos reanimando estamos haciendo la ecografía mientras que estamos reanimando tenemos cavidades por lo tanto el corazón no entendemos por qué parte porque en el momento que le metimos fluido partió le sacamos fluido y el paciente entró en paro y le movemos a meter líquido y ya no partió de nuevo no sabemos qué pasó a los 10 minutos después entró nuevamente en paro y el tulio no quiere partir y un rato después ya tulio no se mueve más ¿cuál es súper diagnóstico? ¿por qué no nos partió el paciente? pese a que el paciente en un momento partió y la verdad que estábamos súper esperanzados porque partió así con fuerza el corazón y después se nos se nos chingó el corazón ¿por el trombo que mencionó? yo también lo pensé eh tiene un problema con este paciente porque cuando estábamos revisándolo ya el paciente falleció y fuimos a hablar con la familia que es la peor pega que hay por lejos no hay pega peor que decirle señora su perrito de toda su vida se murió oh qué horrible alguien lo tiene que hacer no creas que hay que uno lo puede evitar hay que hacerlo igual pero diosito santo hay que son esos momentos que tú se carcome por dentro decirle bueno cuento corto hicimos la amnesis ya granja ahí cuentan qué pasó qué 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 pasaba y faltaba algo en la casa intermedio el hijo nos comenta que Tulio lo vieron marcando unas pastillas unas pastillas de un de un de un antidepresivo y que ahí me cuentan después de mucho rato y cuando digo un montón de rato como dos horas después de que la hija estaba en tratamiento psiquiátrico con antidepresión fuerte porque había tratado de suicidar así todo muy terrible y el perro y ella está en fondo con los medicamentos está hecho un trapo y a veces ella botaba las cosas como como ataque de impulsividad y el perro se mascó según ellos no se comió mascó una caja de un antidepresivo que no recuerdo en la mañana también traté de recordarme pero no me corté y nada porque diablos cuando diluí en la sangre el paciente partió y después cuando le volví a sacar el líquido siguió pegado y es porque el paciente está intoxicado y está intoxicado por una un un depresor importante del sistema nervioso y lo que pasaba es que el paciente se había muerto por intoxicado por una sobredosis de 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 antidepresivo entonces el tratamiento cardíaco más un compromiso de manera médico con post reanudación cardiopulmonar por droga es por droga no droga droga son esos momentos que a veces con 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 estos pacientes uno dice uy si hubiese sido diferente y y hubiésemos sabido esto antes y podríamos haber hecho algo la verdad que no podríamos haber hecho nada porque el control de droga hasta en humano sacar un paciente de una de una de un paro de carga respiratorio por sobredosis de droga sobre todo depresora es súper difícil súper difícil porque normalmente lo que hacen los depresores es bloquear los receptores de del sistema simpático bloquear el sistema simpático porque el simpático es el que hace ser eufórico y agresivo y y lo que estaba buscando el medicamento es justamente el contrario no podríamos haber sacado nunca ese paciente nos dio un veranito de San Juan un par de segundos cuando vimos que el corazón partió pero no no era en un momento el patulio profe entonces por eso era que el corazón igual tenía movimiento pero estaba como deprimido estaba profundamente deprimido y cuando lo diluimos saltó salió el paciente del cuadro más grave pero después se cayó o sea profe que el paciente ay que mi gato el paciente podría haber vivido perfectamente con ese con ese trombo que tenía en el corazón no sabemos hay pacientes que vivieron todos sus vidas con trombo y nunca se murieron el tema de en caso de por ejemplo de consumo de algún medicamento el lavado de estómago es una opción dependiendo del tiempo cierto dependiendo del tiempo y el tipo de medicamento porque hay medicamentos que son muy ácidos entonces el vomitar lo puede generar lesiones lesiones entonces es mejor meter carbón activado un montón de carbón activado para ir a aquelar aquelar significa atrapar si es una opción pero dependiendo del tipo de medicamento lo otro hay que tener cuidado hay mucho cuidado cuando son pastillas de cianuro las pastillas de cianuro son verdes verdes fluorescentes verdes como verde verde agua marina ahí la indicación es cerrar todo correr y llamar a bombero a nosotros nos pasó un pseudo problema acerca de ello que el perro estaba mordiendo fuimos a ver un paciente a domicilio y el perro estaba mordiendo una caja y esa caja estaba llena de pastillitas de cianuro porque el dueño trabajaba en exterminio de plaga y cosas como estilo tuvimos que llamar al bombero llegó con su traje hazmat todavía me acuerdo de la quince de de ¿qué se llama? la quince de Apogindo llegó con su traje de astronauta y no había rotura nada no había rotura de un embalaje solamente había estado mordido la caja de cartón pero bueno wow sí wow no y ahí uno uno corre ay patita para que quieras quiero parezco parezco deportivo deportista de alto rendimiento ya este es Rompanpero Rompanpero es un este gallo tiene yo creo si la memoria me falla esto es de 2013 2012 por ahí este es el instituto neurológico cuando era jefe de cuid intensivo y cardiología neurológico y así nos llegó tal cual con esa vía con esa sonda nasal que no sabíamos si era sonda nasal o sonda de alimentación porque llegó llegó una clínica que no recuerdo cuál era y nosotros nos llegó de rebote porque la clínica no podía tenerlo porque necesitaba mayor grado de intervención y nos llegó a nosotros así de rebotísimo y bueno jugando a la papada de cliente nadie quiere agarrarla nosotros nos llegó Rompanpero 12 años machantero 19 kilos trauma de alta energía con pérdida de alta energía vehicular con pérdida de conciencia aquí hay una cosa que ojalá participe conmigo porque o si no se hace muy monótono esta cuestión no presenta agrías penetrantes llegó a la una de la mañana tríaz rojo trauma precisamente trauma escraño toráxico área permeable vía aérea permeable taquimnea con hipoventilación restrictiva apneud radicnéutica pulso débil radicárdico mucosas rojas que de todo lo que leí no calza las mucosas rojas las mucosas rojas ¿por qué no calza las mucosas rojas? no estoy diciendo que sea este mal estoy diciendo que ¿por qué? por la taquimnea sí por eso porque debería tener poca sangre o sea poca oxígena debería estar pálido ¿o no? quizás por el pulso débil bradicárdico más que nada sí como que no calza el rojo ¿verdad? debería estar más cianótico o por último pálido pálido claro un palidito así piola no estaría mal la cuestión es lo siguiente cuando yo tengo un paciente en trauma y me llega con las mucosas rojas significa que lo más probable sea un shock distributivo los shock distributivos son tres anafiláctico séptico y neurogénico anafiláctico por proceso inflamatorio producto de algún alergeno el séptico es por la presencia de bacterias que generan depresión de miocardio y vasoplegia y tercero son neurogénico que es por aumento de represión intraqueñana que aprieta los núcleos parabasales y desactiva el centro vasomotor por lo tanto ya eso esa cosita mínima mucosa roja en caso que debe ser mucosa pálida no sé habla perfectamente de que hay una hipertensión cerebral en el paciente listo por eso trato de tratar de participar con ustedes diciendo oye este punto es el que te cambia todas las las posibles pre-anótico y y decimos wow no sé síndrome no sé cuantito no ese punto es el que cortó el que inconsciente no hay nada informado come barf hasta antes del accidente estaba normal un paciente 3D 3D 5 de estado de condición corporal complemento inconsciente 35.3 ya están comatosos bastante profundos hay un poco de líquido en abdomen aparentemente mucosas muy rojas tiempo viene viene capilar menos de dos segundos y el esfuerzo respiratorio pasó de leve a severo en el rato que se demoró hacer el control hay una bradicardia sinusal bastante importante y tengo bradicardia con 198 de sistólica 198 es histórica cuando la expresión es normal de un perro va entre 80 120 130 como máximo 140 hacia arriba hipertensión 198 es alta o sea tengo una hipertensión mezclada con qué con bradicardia y cuando pasamos la clase hace un rato de TEC dijimos que había un síndrome que tiene ese nombre ¿cómo se llama el síndrome? o reflejo ¿era el síndrome de Kuchin o no? sí reflejo de Kuchin porque el síndrome es alteración del cortisol ah sí verdad el signo o reflejo de Kachin es que el mismo Kachin por si acaso no es un primo hermano es el mismo Kachin que descubrió dos cosas gigantes y le puso su apellido para que no se olviden de él por lo tanto segunda cosa ya sé que hay una hipertensión pues intracuñana por exoma probablemente por el síndrome distributivo segundo hay el reflejo de Kachin significa que lo más probable es que efectivamente haya una hipertensión en la enocuñana todo nos dice que va para allá hago la cara como el glasgo modificada para la veterinaria y veo que está reclinado con un regidio de extensora constante reflejo de tronco como se dice tronco cerebral hay midriase unilateral no sensible y reducida y una reducción o una ausencia de reflejos oculomotores y estado comatoso no respondedor a estímulos no susceptivos estímulos dolorosos repetidos el glasgo obtenido es un glasgo 6 significa que hay que colocarle de inmediato un traqueotubo para proteger la vía aérea lo pre-agnóstico tenemos un montón tenemos neumotórax hemotórax hemorragia tec nfragmática contusión miocárdica hipercalemia y tengo 60 más que podrían ser también así que vamos a descubrir qué cosa es nuevamente tengo una creatinina súper normal un uso un poco alto pero acuérdense que es trauma trauma rompe rompe proteína y cuando se rompe proteína aparece nitrógeno neumonérico hace alto fósforo 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 está salcalina está en las nubes está en 984 de un máximo de 131 y tengo el sodio un poquito alto el potasio está un poco alto pero puede haber lesiones musculares por lo tanto puede haber pérdidas hay pasos del intracelular al extracelular de potasio por ruptura de fibras musculares ahí está el corazón un corazón medio gordito medio gordito de romper ahí está la vista en sístole en diástole sístole muy apretado le falta volumen y muy abierto en diástole significa que no más probable que falte tono que era uno de los pronósticos nosotros que es un shock de tipo distributivo neurogénico también en este caso le colocamos hicimos una le colocó hicimos una ecografía ocular para ver el diámetro de la vaina del nervio óptico cómo se mide se pone el transductor sobre el ojo y se mide el diámetro de la de la vaina del nervio óptico que se mide en la zona posterior a la retina se mide tres milímetros por detrás de la retina y lo normal es por debajo de cuatro punto cinco milímetros el ojo derecho está en siete punto seis y el izquierdo está en once punto siete tremendo pedazo de nervio óptico por lo tanto avala nuevamente que lo más probable que sea un sea una una hipertensión endocriniana eso que ven ahí no es que se haya tragado una flecha el paciente ese levanta el es el el agarra boca el la paleta que ocupamos para poder centrar un poco la cabeza en la imagen que después cachamos que adentro de la paleta que es un echón como de acrílico hay una cuestión metálica que tiene forma de una flecha pero no se trajo una flecha simplemente el 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 levanta el abre boca en esta vista de acá vemos que hay una pérdida de la la silueta del cráneo a nivel témparo occipital y probablemente con algo de fractura y hay alguna grave fractura en cráneo entonces habría un text abierto mezclado con una un aumento de la pulmón el pulmón prácticamente no se ve está blanco probablemente hay edema pulmonar o hay contusión pulmonar no sabemos qué tanto es agua y cuánto es edema no es tanto y cuánto es proceso inflamatorio lo que tenemos hasta el momento es un trauma encefalocrañano con sospecha de contusión pulmonar al al encontrar el edema la contusión pulmonar lo que tenemos que hacer es limitar el volumen que se le va a administrar en los fluidos para evitar aumentar el edema pulmonar ahora en forma diatrogénica comenzamos con bolos de fluido de 80 ml con fluido de sodio al 10% y simultáneamente vamos a ocupar 200 ml de bulubén bulubén es un 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 coloide sintético que es un es un almidón además va a ocupar algo de de calentamiento porque está muy helado el paciente vamos a comenzar a tratar de subirlo y vamos a suplementarlo con oxígeno también se normalizaron los 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 parámetros hemodinámicos después de los bolos y la expectación que estaba en algún momento mejoró se siguió ya con rengelactato para mejorar un poquito con un poco de fentanilo para mantenerlo tranquilo más un poco de NACL al 10% que es el clube de sodio hipertónico pero sin embargo los signos de cerebro de aumento de pic siguen estando alto y se decide hacer una craniotomía escompresiva ahí estamos listos para hacer la craniotomía escompresiva ahí está el doctor Bosco el doctor Abao y yo esperando que ellos me permitan entrar para poder entrar a operación yo fui a poner un catéter ahí están preparando sangre 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 ahí está el cráneo ya listo el doctor Bosco para abrir cráneo es impresionante lo delicado que es y yo entro con mi transductor a mirar el lecho vascular hay un poco de hemorragia dentro de los ventículos cerebrales y decidimos colocar un catéter ahí está el proceso hemorrágico y ahí pusimos el catéter para poder drenar aquí también eso aquí es sangre vemos que el flujo de la arteria vacilar central de cerebro es un flujo normal significa que no hay signos una vez que descomprimido el doctor Bosco no hay signos de hipertensión pulmonar a lo menos en los flujos intracrañanos maravilloso 48 horas después el paciente despertó con su cabeza ya reparada y su gláusco mejoró rotundamente a un glasgo 16 a los pocos días y se dio de alta para su casa chan chan el pampero pucha que trabajamos con pampero era simpático pampero pero era era mala pulga profe solo por curiosidad como cuánto costó todo ese tratamiento y los procedimientos mucha y ahora habría habría valido más porque en ese momento lo ideal hubiese sido haber partido con el escáner el día uno y los protocolos internacionales hablan que cada 48 o máximo 72 horas se hacen escáner de control o sea puede un paciente como estos se puede ir con cuatro escáneres en un simpon y cada escáner son 300 400 lucas ahí tiene un millón de pesos en pura imagen más el catete que es caro que el doctor Bosco le haga la criptomía es caro que yo vaya a colocar el catete también es caro todo es muy caro pero se salvó ahora viene ¿cómo estamos grabando ahora? excelente no me voy a retar esta vez siempre me retar con la obra sé que estamos en medicina canina pero ¿aló? ¿sí? ¿fasica? ¿no? 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 bueno sé que estamos en medicina canina y no estamos en medicina felina pero este caso no tengo ningún caso bonito foto bonita de perro tengo en gato que fue un caso muy simpático pero esto simplemente le ponen orejas más largas y gau guau guau es exactamente lo mismo y el procedimiento es el mismo el Teo llegó así macho de entero cuatro años cabro chico de 3.5 kilos llega a la servicio de urgencia por una herida penetrante torácica sabemos que tiene una herida aquí en la superficie no sabemos si es que se cayó se penetró tiene una una penetrante ahí no tengo idea eh además que el gato era agresivo súper agresivo él vive eh outdoor en una zona rural de colina en hasta el momento hasta ese momento no encontramos las heridas penetrantes torácicas solamente veíamos esta herida que no sabemos si era una penetrante o no vamos a regresar al ABC como siempre y vemos que la vida estaba permeable está equimnéutico restrictivo y pulso débil actitud agresivo nos quería matar tiene una frecuencia respiratoria de 69 respiraciones por minuto un poco restrictivo según la señora en las últimas 48 horas de que tiene esa heridita que está aquí según ella está más débil yo creo porque le dispararon a lo menos uno estaba un poquito más tranquilo esta condición corporal 2 de 5 muy agresivo 38.9 medido por láser no pudimos acercar el gato nos quería asesinar vimos el color de las mucosas y tiempo lleno y capilar en las en las almohadillas plantares porque no nos pudimos acercar a la boca tiene 197 relativos por minuto que dentro de todo es bastante razonable tiene 170 de presión sistólica muy razonable sin decir que esta frecuencia respiratoria es la cardíaca normal alta más hipertensión está dentro del rango está bien no se descartaría al menos una hipertensión endocriniana grave y durante la evaluación encontramos al fin las lesiones encontramos dos lesiones circulares concordantes con la iría proyectil en la región facial y torácica ambas lesiones no permitan quemaduras ni presencia de pólvora ni presenta salida identificable así ese fue en nuestro parte médico y significa que dos entraron y las dos deberán estar adentro hicimos todos los FAS que se van a ocurrir el FAS y FAS TIFAS EFAS FAS es la ecografía de emergencia IFAS es de extremidades TIFAS es de tórax el IFAS es de abdomen ¿por qué? porque ese día no tenía el hematógrafo funcionando estaba justo en mantención pero tenía el de de perfil bioquímico entonces hicimos un micro hematocrito y el perfil bioquímico completo y en general se veía bastante razonablemente bien tiene un 12% de hematocrito en alguna parte se quedó en la sangre y veo esta imagen esta imagen es una para external derecha eje corto en músculo papilar ¿qué encuentran de esta imagen? ¿qué piensan que esto de acá ya bueno si no contestan contesto yo aquí tengo un derrame pleural masivo con una alta celularidad significa que cuando hay alta celular lo más probable es que sea un kilo o sea hemorrágico aquí tenemos la cavidad ventricular derecha ventricular izquierda musculo papilares septor interventricular pared posterior ventricular izquierda y pared anterior ventricular derecha y vemos que hay un colapso sobre la pared ventricular derecha hay un colapso de ella por lo tanto lo más probable es que sea hemorrágico el cuadro que tengo en tórax aquí vemos un poquito más atrás y vemos que la vena cava abdominal está completamente sumergida en sangre en el tórax ahí vemos el hígado ahí está el paso hacia el abdomen y el pulmón se ve con esas como si fuese una mordida de tiburón que habla de que lo más probable aquí tenga un proceso inflamatorio probablemente inflamatorio traumático o infeccioso pero por algo de eso puede ser vemos un leve colapso auricular derecho fíjense que tiende a colapsar la la pared de la de la aurícula derecha no grave pero si va cambiando para allá y encontramos el orificio ese orificio es de entrada o de salida yo diría salida porque no tiene pelos adentro fíjate este ah es que pensé que estaba saliendo entonces sería de entrada de entrada porque ejemplo aquí si fuese así sería salida todo el rato pero fíjate este este se dio vuelta está metido dentro del del área eso es una una típica perdón es una típica entrada fuimos a revisar donde diablo estaban los los proyectiles bueno ahí está la cara ahí está la heridita de este bebecito ahí está un perdigón el perdigón lo que hizo es entrar a tórax golpear acá romper ahí fíjense que hay un poco de líquido esto fue después de extraer el líquido hay una fractura costal y rebotó hasta acá y llegó acá el postón perdón y la otra está a nivel del del atlas entró perdón no me he entró en esta zona acá se fue por plano de menos resistencia y después rebotó acá hay una fractura de la punta del del atlas ahí rompió entonces hay un motorax severo con compromiso de hemoinemaico respiratorio con dos traumas penetrando el proyectil de baja energía porque son de tipo postón sin fragmentación significa que si tú lo sacas sale completo comenzamos con reanimación con bolsa de resucitación reanimación volémica porque la colapsoridad es muy baja hicimos toda la cosentesis para mejorar la mecánica respiratoria y estuvimos evaluando si abrimos tórax o no abrimos tórax si vemos de dónde está saliendo la sangre o no ahí estuvimos ahí en el tejemaneje y en el momento entramos a tórax encontramos que había una laceración pulmonar esa es la causa de la hemorragia se resolucionó con una una grapadora automática esa cosa blanca está ahí que la gracia que corta y sutura automático y quedan perfectos maravilloso y ahí está el niño después enojón igual pero al menos ya no te van a decir insisto póngale guau guau ahora dudas pregunta de don teo don teo filoso ni una pregunta bueno llegamos al último llegamos al último 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 caso el canito 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 hijo mío yo lo recibí cuando llegó super raro el contexto un canino 14 años macho entero boxer 5 puntos 8.5 kilos y llegó por agravemento de signo respiratorio hasta ahí no entendíamos nada que todavía ha pasado la historia antecedente es que el paciente viene de una hospitalización en otra clínica hace 7 días por una cistitis y luego de 3 días desde el alta cayó en nuestro centro actualmente tengo una disnea severa inspiratoria con extractores húmedos bilaterales cianosis y una escala coma clasico 4 dijimos diablo un resfriado lo trajo hasta el clasico 4 no lo creo algo más tiene este rayo ok llegó comatoso con 76 de respiratoria con mucho esfuerzo hace 2 meses está con cuadros respiratorios con múltiples respiratorios de tratamientos de 5 médicos diferentes y me las mostró entonces en el lapso de 2 meses la dueña fue de shopping en clínica veterinaria y cada uno da su tratamiento y cada uno le ponía su antibiótico y cada uno le ponía su tratamiento no por una semana por 2 días por 15 días por diferentes cosas hay una pérdida de peso de 2 kilos en 10 días hay una inadvertencia total solamente come en forma forzada esos días actualmente ya comatoso ya no come se le tuvo que poner una sonda de alimentación 35.9 de temperatura está bajando peligrosamente hay que subir un poco la temperatura si no no vamos a poder soltarlo con nada y las mucosas están hiperhémicas de nuevo si las mucosas están hiperhémicas en un paciente que está así de comprometido es razonable o no este caso es otro caso de shock de tipo distributivo este es un caso de shock séptico y realizamos la frecuencia respiratoria o sea cardíaca está en 194 con una saturación está saturando 90 solo 90 con una FIO2 de 100% o sea que está tan malo para poder transportar el oxígeno que aunque le des solamente oxígeno solo es capaz de transportar un 90% tiene una presión bastante razonable entre muchas paréntesis de 106 está con 65 de media que es el milímite inferior por debajo de 65 hay paro renal ya comenzamos a revisar y mandamos exámenes a laboratorio externo no me acuerdo por qué razón pero lo mandamos externo y llegó la verdad que un examen bastante promedio no nada muy terrible hasta ahí hasta ahora la globulina yo pensaría que debería estar un poco más alta pero no tan alta en la línea blanca yo esperaba que tuviese 20.000 blancos y tiene solamente 9.300 blancos en el diferencial aparece una neutrofilo con signos de geativo y una neutrofila neutropeña con signos inflamatorios con un VHS un poco alto está en 19 que habla de un proceso inflamatorio pero con muy poco blanco dijimos chuta porque porque un paciente séptico que está con antibióticos hace dos meses está con tan poco blanco y la respuesta es súper simple se acabaron no hay más se ocuparon lo que había y es lo que hay está en esta guerra está disparando el peluquero el cocinero el panadero porque los los profesionales ya están todos muertos ya no queda más y llegó este examen con fecha del 24 de marzo del 16 y Alejandro que es el dueño de BetLab me llama por teléfono yo tengo un problema ¿qué pasó? tu perro tiene de todo tiene estafilococos a coagulosa negativa 30 unidades formadas de colonia eso ya mata a un paciente estafilococos intermedio tiene 20 unidades formadas de colonia terrible estreptococos estreptococos beta-hemaonítico más de 100 unidades formadas de colonia terrible, está rompiendo globo rojo y no se ven y además tengo enterococos 20 unidades formadas de colonia y resistente a amoxi a cloratumicosol cefadroxilo y gentamicina que son todas las cosas que los colegas gentilmente nos regalaron como resistencia yo le pregunté al Alejandro, al dueño oye, todavía existe que haga usted un antiograma extendido, si, no, no rubí otro y bueno entre hacerlo se demoró como 5 días más y nosotros dijimos, chuta, ¿qué vamos a ocupar? dijimos, doxiciclina no es malo ya, puede ser no es mi favorito vancomicina también puede ser una opción bueno me llama nuevamente Alejandro y me dice JP ¿con qué lo tengo? ¿vaya a medicar? no, estamos pensando hacer con doxiciclina ¿por qué? ¿tenes sensibilidad? me dice no no tienes sensibilidad lo hicimos de nuevo y no tienes sensibilidad con nada de lo que te había mandado entonces dije pero entonces mándame el completo y me mandó este mail dice estimada estimada el tecnólogo entregó el reporte entregó el reporte de su solicitud cabe mencionar que el examen solicitado no tendrá costo será gratis para usted gracias de acuerdo a la teoría empírica los únicos antibióticos que son sensibles a las bacterias presentes en la muestra de canito son Nivesolid Tideciclina y Teicoplasmina o sea todos los otros son resistentes chan chan saludos cordiales no sé que tiene de cordiales ese saludo pero bueno significa que me dejó con tres antibióticos en Nivesolid sale como ochenta lucas la ampolla y me dura un día Tideciclina la caja sale más de doscientas lucas y va a ocupar un cerro la Tidecoplasmina que yo sepa lo solamente lo tiene en los centros de gran quemado clínica indiza en su centro gran quemado y la la posta central en un gran quemado todo el más de Chile no lo tiene porque es carísimo no sé que sale como doscientas lucas de la ampolla y te dura como veinticuatro horas exoma soluble porque está liofilizado todo lo otro la enmero perem la astromicina la refipime el ampicinina sufactan pimenicina atafactan que son así como wow no sirve en para hiper 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 resistente ¿qué harían ustedes con ese paciente? no vale mandar a a otra clínica por si acaso ¿qué harían ustedes? ¿qué harían hechos en mis zapatos? quizá hablar con el dueño profe y ver qué posibilidad hay de conseguir esos antibióticos o si no no sé buena opción y decirle oye si tenía un amigo en en Rumania una de esas te sale más barato en Rumania pero el dueño me dijo mira ve tú cuál es mejor y bajámonos yo en particular yo trabajo con un con un farmacólogo humano que es un farmacólogo clínico que es un quimio farmacéutico que saca una subespecialidad que es farmacología clínica que es un quimio farmacéutico que le ayuda a los médicos en situaciones complejas como por esta entonces se lo mandé y dije ¿qué puedo hacer con esta cuestión de mi hijo? hazte un hechito y entérrate y lo que hicimos fue una mezcla entre ampicilina sulfactam piperidesina no perdón piperidesina tazofactam con tigre ciclina los primeros días es un protocolo súper extraño que es como de la última moda de los antibióticos que se ocupan en pulso así como dosis de seis veces más dosis altas un día y el día siguiente no se les da entonces no genera toxicidades todavía pero genera que tienen unos pulsos que matan todo y al día siguiente como que se recuperan un poco y al subsiguiente vuelve a haber dosis altas una opción loquísima que menos mandan así este gallo yo le pago por el servicio y me da el protocolo recomendado comenzamos con el tratamiento hice toda la ecografía que se te va a ocurrir en protocolo de shock hipodinámico que funciona discreta los vasos sanguíneos están conservados índices que habrá posibilidad de haber acabado de 60% está un poco alta así que hay que hacer algo todo lo que son vasos sanguíneos están bien excepto que hay edemas musculares y enfasias en ecografía de tórax vemos ondas B con cola de cometa en ambos hemitorax al menos más de 5 cola de cometa por espacio intercostal hay patrones de consolidaciones pulmonares hay hepatización pulmonares así que hay un cuadro de neumonia ahí constante y sonante y el abdomen en los cuatro campos de evaluación están negativos así que no hay derrames comenzamos con el tratamiento jugamos bueno ahí está las imágenes no hay pulmón está inundado por ambos lados ahí está el curcordito salía un cerro de de sulfactante cuando comenzó a sacar el sulfactante nos dio una gana de decirse que hasta desde aquí llegamos pero el dueño la verdad que me dijo haz todo por mi perro y bueno hagamos todo y comenzamos con revisar cómo estaba el corazón el corazón se veía bastante bien con esta insuficiencia respiratoria terrible apareció una hipertensión pulmonar asociada a secundaria pero bueno pero mejoramos la contractibilidad contractibilidad estaba muchísimo mejor allá hemodinámicamente estaba más estable el diagnóstico es un shock séptico por neumonia bacteriana multiresistente en estudio en ese momento estaba en estudio todavía con hipotensión arterial y compromiso neumonímico ventilatorio severo hay edema pulmonar severo con esputo de sulfactante y una relación entre la presión arterial de CO2 y la fracción inspirada de CO2 de 70 lo normal es sobre 300 con 70 entra en una clasificación que se llama RDS que es el síndrome de estrés respiratorio agudo que es la causa de las muertes de COVID ¿qué hicimos? entramos a la ventilación mecánica en este caso mejoramos un poquito del volumen antibiótico y fluidoterapia y lo que ocupamos es la tíger ciclina a 5 miligramos kilos por 20 días nos echamos 2 millones de pesos de antibióticos jugamos un modo sincronizado con un volumen tidal de 53 una frecuencia respiratoria de 22 un pic del ventilador de 10 una presión respiratoria presión al final de la respiración de 6 de pip una FIO2 de 40 una respiración de 12 a 1 y un trigger de inspiración voluntaria de 5 centímetros de agua ¿para qué todo esto? es para poder setear para poder ajustar el ventilador mecánico para que el ventilador apoyara al pulmón para tratar de abrirlo para que comenzara a oxigenar mejor el paciente proyectos reservados desfavorables absolutamente pero gracias a Dios después de 15 días de lucha salió de sí quedó con una insuficiencia reparatoria leve y mucha fibrosis pulmonar pero de bajo grado así que el pulmón funciona así es la historia de Don Canito 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 que se murió el año pasado ya de viejo porque tenía 14 y esto fue el 16 si no me muero no me falla esto fue el 16 el 15 15 tenía 14 casi 20 años y era un boxer con medio pulmón funcionando pero funcionó ya muchachos dudas preguntas cuéntame o no tiene ninguna duda y tal que super 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 claro cosa que es una mentira pero si queremos mentir entre todos profe consulta yo creo que al menos por mi parte repasar y de ahí consultarle la duda porque fue harta materia si no la urgencia más que una especialidad es una vida todos los días aprendí algo nuevo están super interesantes los casos igual uno va a ir aprendiendo y no no es que no hay muy entretenido desgraciadamente este formato tan conciso tan rápido atenta a a tener tiempo para poder conversar pero cuando quedan conversar con esto yo feliz conversamos y la verdad que es super emocionante la emergencia porque son cosas que tú ves que salvan la vida del paciente en segundos o sea está revisando le abre el hocico está rojo preganóstico no que se golpeó la pata no no está así porque se golpeó porque se está así porque hay una hipertensión una hipertensión endopeñana o es un paciente séptico o es un paciente anefiláctico y cambia todo como estás haciendo el manejo del paciente se cambia porque tienen que responder preguntas ¿está distributivo? sí ¿por qué? y buscar el por qué entonces es una cuestión súper chola y la verdad que hay gente que le gusta hay gente que le carga la emergencia y lo entiendo pero hay gente que le gusta es una pasión es absurdamente absurdamente inviciante es lo mismo que pasa con los bomberos ¿por qué diablo un gallo en su sano juicio sano joven se va a tirar al fuego? no sé pero los tiramos igual tenemos algo en el cerebro parece bueno muchachos si hay alguna pregunta si no estaríamos listos por el día de hoy ha sido un placer tenerlo desgraciadamente no conocer a ninguno de ustedes habría sido fantástico conocerlo voy a subir en cuanto pueda subo los pdf de la introducción de ambas de ambas cátedras de cardio como de de emergencia y bueno no sé si le falta algo más pero por mi lado estaríamos listos dudas preguntas yo al menos quería saber profe si en el control va a haber algo de eco o va a ser más que nada casos sin imágenes muchas imágenes muchos casos mucho electro mucho eco no de verdad profe y entonces que podría hacer como alguna lectura complementaria es que todavía como que me cuesta mucho las eco y no entiendo bien qué está pasando fíjate yo cada vez que me muestro una imagen cada vez que la mostré yo digo qué cosa estoy viendo para esternar el eje corto para esternar el eje corto ventricular derecha eje largo para esternar derecho apical etc las imágenes que voy a poner son imágenes que son absolutamente claras porque son imágenes estándar que son la imagen que uno utiliza para pruebas que la verdad que son difíciles de encontrar porque los pacientes estándar son súper difíciles de encontrar pero uno lo encuentra de vez en cuando el paciente típico estándar que son medio complicados de encontrar los casos son evidentes no te preocupes así como doctor es que no soy una ecografista no necesito ecografista aquí lo que necesito es que me hayas puesto atención porque cada vez que yo mostré una imagen hice la descripción completa de la imagen en todas las veces que hay imágenes tanto de eco de electro o de radiografía en la prueba hay algunos casos que tienen muchas imágenes hay otros casos que son más textos y son más fome pero bueno no pueden ser todos los casos muy entretenidos tampoco porque la vida no es toda entretenida ojalá fuese así pero no lo es pero la idea es que simplemente te sientes a escuchar y cada vez que yo hablo con una una imagen la describo y al describirla es una forma que ustedes de alguna forma van entendiendo y por eso yo siempre pregunto ¿se entiende todo esto? porque necesito saber si le muestro nuevamente qué está pasando con el presente y la idea es que ojalá siempre 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 vayan entendiendo qué estoy mostrando porque eso es como la lógica de esta cosa ya profe o sea con los apuntes sería suficiente para entender las ideas con los apuntes son suficientes evidentemente si revisas el ¿cómo se llama? el hay ¿cómo se llama? el la biografía que les puse en su en su cosita ahí está en Emergentología yo tengo el manual de Small Animal de Medicine Critical Care de Douglas muy simple de leer tenemos el Advanced Monitoring y el Procedure es súper fácil porque este es de procedimiento no es de materia es cómo se hace los procedimientos por lo tanto tan como se hace los procedimientos de biografía el el de de Mazzaferro que no me me cae pésimo la de Mazzaferro pero pero hace buenos libros porque desgraciadamente las conocí y no me cayó como no me cayó muy bien pero Timothy Hackett encantador muy bien y importante aquí el libro este es súper fácil de leer hay versión en castellano también no sé si está muy actualizado pero bastante también es súper útil este de de Sonja Gordon que es el ABCD de la de la cardiología de pecado animales que es un manual práctico muy muy interesante y hay uno que es de de Carlos Muchita Carlos Mucha de Argentina que son afecciones cardiovasculares en pecado animales que también están en español ¿ya? y en todos ellos hablamos de ecografía 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 porque actualmente ecografía es como un fonendoscopio tanto así que si os quiere y todo funciona de aquí al próximo año me llega el yo tengo un ecógrafo un sonoside m-turbo que hay que ocupar para mostrarle imágenes pero me va a llegar uno que es así así chiquitito y no solamente es chiquitito sino que encima se conecta al celular y con imágenes maravillosas y mi señora puede estar llevando en la cartera hay que hacer una ecografía lo conecta a su celular y hace la ecografía ahí listo y si tiene duda lo manda a un banco de datos internacional mundial de imágenes que se están produciendo todos los días en todo el mundo la ecografía no es una 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 un extra así como no es que ecografista una cosa muy especial no al día de hoy ser ecografista es como aprender a poner un termómetro es una necesidad no para ser un ecografista no me entiendan mal no es para que sean un ecografista que me digan no es que es una modificación transinstitucional necesito que me digan respuesta el paciente tiene hemorragia si doctor tiene hemorragia donde tiene hemorragia en la zona cercana al vaso ya está en condición de entrar a pabellón no lo sé como está el corazón lo reviso doctor está vacío le falta fluido ya dame 40 minutos para llenarlo de fluido y le metemos fluido por todo el lado para mejorar la hemorragia antes de entrar a pabellón ok listo responder preguntas la idea es que cuando yo te pregunte el paciente está apto para entrar a pabellón entonces si doctor la hemorragia está estable y la bolemia está estable ok entramos y se entra y ese es el futuro respuestas inmediatas igual como whatsapp que tú tienes la respuesta inmediata al otro lado del planeta bueno no habiendo más preguntas un placer haberlos tenido lamento no haberlos conocido en persona pero tengo la esperanza que en alguna vez en algún momento nos veamos en algún tipo de congreso más adelante y que tengan un lindo día cuídense y nos estaríamos viendo muchas gracias gracias profe igual cuídense congreso primero el Gracias por ver el video.